Overdrive Media te necesita Si estás escuchando esto Es porque realmente gustas de nuestro contenido Así de este modo Apreciamos mucho tu preferencia Sin embargo, los últimos meses han sido complicados Para el staff de OM Los estragos de la vida de adulto, las deudas El poco tiempo libre Nos han orillado un momento de crisis Nuestro contenido es primordialmente por amor al arte Pero créeme, sin ese incentivo extra Lo hace cada vez más complicado Te invitamos a apoyarnos A la dirección patreon.com Diagonal Overdrive Media Ayúdanos a mantener vivo este sueño Y que de ser solo dos años de proyecto Sean muchos más Que disfrutes tu podcast Advertencia Este podcast contiene opiniones Con las cuales no necesitas estar de acuerdo Limit Break Podcast Hablamos de videojuegos Sin pelos en la lengua El otro de los en la lengua Gracias a todos los en la lengua Se acuerre en la lengua La lengua Al nole Se acuerre en la lengua Se acuerre en la lengua Bienvenidos a esto que es el Limit Break Podcast en su edición número 71 ya, después de una semana yo creo, poquito más. A ver, el último fue el 11 de diciembre, yo creo que sí son dos semanas de descanso que tuvimos que tomar debido a, no, nomás fue una, nomás fue una semana, pero bueno, debido a que se atravesaron las fechas navideñas y pues así, hubo ahí diferentes factores por los cuales no pudimos grabar y pues les pedimos ahí una disculpa, si es que estaban esperando el Limit Break en temporada navideña, pero pues ahí está, ahí está el rollo y ahora hay que presentar a la gente que se encuentra aquí conmigo, que son nada más y nada menos que desde tierras regias, recién llegado del infierno, que es la casa de su abuela, Chilanga, estamos hablando de el Sebastros, ¿cómo estás Sebastros? Sobreviví, 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 yudí, y ya, si entendieron la broma, que bien, si no, no, si no borren la de sus mentes. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo leíste? Este, con paciencia, y el temple de Samurai, que me enseñó el tipo de este, ¿cómo se llamaba? El de Quiero Ser Negro, y sobreviví con el poder de mis calcetines del Notorios Big. Pero ya estoy de vuelta aquí, con menos neumonía que antes, así que ya puedo hablar, ya puedo grabar, todo va a estar bien, espero, y ya, listo. Ok, ok, bueno, también tenemos desde tierras aguascalientenses, aquel que últimamente nos deja plantados, por estar jugando puto Overwatch de mierda. ¿Cómo estás, Brocho? All soldiers never die, and they never fade away. What the fuck? What the fuck? Es el soldado. ¿Qué dice el soldado? ¿La huevonada, o qué? Es la nueva línea, Gongo. Es el soldado del autismo. ¿Cómo estás, soldado del autismo? ¿Cómo te sientes? Soldado del amor, entre dos tierras entre yo. La edición cantando con el brocho, cabrón, ¿cómo estás, cabrón? Aquí andamos, miren, rellenando espacios, porque faltaron muchas gente. O sea, que no, faltó una. No, me faltó una. Faltaron un chico, así, como que una. Como seis, no menos, como uno. Y tenía que venir el presidente, el presidente de Overdrive, güey. A huevo, güey. A rescatar este pedo, güey. Pero bueno, qué bueno que estás aquí, Brocho. Qué bueno que sobreviste a tus fiestas navideñas, porque dicen que ya tiran balazos y todo el pedo. Pero bueno, también tenemos desde Tierras Chilangas al sobreviviente de los temblores. ¿Cómo estás, Angry Monkey? Bien, 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 aquí ya, bien resguardado. No hay forma de que los temblores, los temblores me la pelan, güey, como el mencho. Sí, tómala, se me han hecho temblado. Como el mencho, güey. No, no, la verdad es que sí. Anda paniqueada la gente, pobre gente, güey. Ese, hubo un desmadre, apenas unos hace unos días, una alarma que no estuvo fuerte, pero... Ah, sí, el temblor navideño. Pero sí, les agarró en media navidad. ¡Oh, feliz navidad, puto! ¡Nas va a ser navidad! Estaba confundido en ese día. Sobrevivimos a las navidades y estamos aquí listos para grabar esta edición navideña. ¡Oh, oh, oh, oh! Perfectísimo, perfectísimo. Y bueno, gente, pues, que espero que se la hayan pasado muy bien esta navidad. Que hayan comido sabrosón, que hayan comido rico, que hayan comido pavo, este... Tamales. ¿Cómo se da esta cosa? ¿Qué hacen con masa ya los chilangos? Este... Romeritos. ¿Es una bebida? No, los romeritos, ¿no son como nopales? No sé, son como pedazos de madera, creo. ¡Oh, es una planta! No estoy seguro de qué fue lo que comí. Es una planta como con mole, güey. ¡Qué horror con mole, guácala el mole! Pero bueno, este... Pues ahí está. Entonces esperemos que se la hayan pasado bien. Y nosotros nos vamos al backlog. No juntamos logros, ni platinamos, pero acabamos con el backlog. El combate no me asusta Si es por causa justa Para vivir Nunca debo dejarme abatir En mi cuerpo obediente Y el poder de la mente Para vencer Muy valiente debo ser Superando mis limitaciones Voy dispuesto a enfrentar La maldad que hay en el mundo Puro combate Debo librar Un luchador soy Si es mi destino acepto Llevo el coraje Dentro de mi pecho Voy hacia la cima Esa es mi suerte Al encuentro voy De los más fuertes Voy hacia la cima Esa es mi suerte Al encuentro voy De los más fuertes Street Fighter 2 Y en acabar con el backlog No me asusta Si es por causa justa ¿Qué estamos jugando Durante estas dos semanas? ¿Qué te parece Y basta un brocho? Híjole ¿Qué estás jugando? Híjole Pues Overwatch Híjole Se mamó el joven Se mamó Se mamó el gongo Preguntándome Se mamó El jefe sí Hijo de su madre La neta Intenté jugar el Omega Quinted Otra vez Pero la neta No tiene un buen sistema Donde te den ganas De estar farmeando Igual tal vez Porque tal vez me falta Una de las monas Para completar el equipo Creo que son cuatro Más el pendejo Ese que es el protagonista Y he estado medio Lebeleando entre comillas Como 15 minutos Y lo quito Y ya Graba y vámonos A la chingada También Jugué los demos Bueno pues ya tiene tiempo No sé si lo mencioné En la última aplicación Jugué el demo Del Yakuza 6 No El Kiwami 2 El Kiwami 2 Iba a jugar Es que esto bien No los juego Pero estaba planeado Hoy Pero me vine para acá Jugar el demo De Little Witch Academia Y El de los tamborcitos ¿Cómo se llaman? Eso me fue el nombre ¿El Taiko Drum? Eso Taiko Taiko Tatsujin Ah esa cosa ¿Conseguiste el Taiko Tatsujin? No Están los demos Ahí en la Store japonesa ¿Y cómo se juega Con el control? O sea ¿No necesitas un tambor A fuerza? No Tienes Los de Casi siempre es Los de arriba Son los de afuera Y los de Los gatillos de abajo Son los de adentro Del tambor Oh Como cuando la gente Jugaba Guitar Hero Con control ¿Y no se chingaría El control De estar Ta 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 Como loco? Mmm Yo creo que si Yo creo que si Pero pues te digo Todavía no No es sano eso Piensen en los controles Oye Están caros Ya se me chingó El que me dieron Con el play Se me chingó De hecho si Es horrible Que ahora Los controles Cuestan casi Más o lo mismo Que un juego Por eso compran Reformish Para que les salgan Más baratos Es lo malo Que los hayan hecho En inalámbricos Pues Compran piratas Esos de que Trencable ¿Qué más? En general Y Overwatch Ya sabes Overwatch Ya lo pasaste Y como seis veces Pero hoy salió La temporada navideña Que le metió Otras más horas Al single play No A ver Ahora Juegas como May Wey Cazando al Winston Y viceversa Juegas como Winston Cazando a las Mays Oye pero ¿Cómo es que no te aburre Esa madre A veces quisiera entender Y no puede Mira en primera No tengo juegos Segunda No puedo jugar Los de pelea Porque tengo el pedo Del internet Hay un putero De juegos Pero pues no me gustan Están bien culeros Ni los has probado Ya jugué Darksiders 2 En play 3 No lo voy a volver A jugar Pero por ejemplo Está el El del mono Este Que ¿Cómo se llama? ¿Qué es la tercera parte? ¿Cómo se llama? Que es como un Che Guevara ¿Cuál Che Guevara? ¿De qué hablas cabrón? Ah Yo No me gustó El 2 No me gustó El 2 Che Guevara ¿Qué pedo Con tu presencia? ¿Te acuerdas cuando Che Guevara Conquitó Con un Un grappling Al mundo Liberó Te mamaste No me gustó De hecho No me dejó Buena impresión El 2 No La neta No me llevaba a jugar El Nada te gusta Aunque el puto Overwatch Por como Overwatch ¿Todavía no está En una beta? ¿Quién? El El nuevo Just Cause Todavía no sé Le según yo Que está en una beta O ya salió No El 2 2 3 Es otra cosa ¿No? Ya tiene años Con el online Del 2 Yo creo Que ya tiene años Ah Entonces no tengo idea Sí Eso te pasa Por estar en tu mundo No sé Eso me pasa por Dios Ya regresas Del Digivice No me convence Tu cotorreo De no tengo juegos Y juego esta mierda O sea ¿Qué juegos? O sea O sea Es que tampoco voy a jugar Juegos que no me gustan Por jugar No, no tengo nada Que jugar Voy a jugar este Que no me gusta Pero jugar lo mismo Una y otra Y otra O sea Intenté jugar El Olympic Dog No es lo mismo Y una y otra O sea La diferencia es que es un competitivo O sea Obviamente Varía las circunstancias En las que te encuentras Intentemos 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 Platicar con el brochas De Antes del Overwatch Que jugaba ese güey Ese güey Se la pasaba jugando Todo el puto día Antes de que el pinche gongo Lo comprara O sea Platinabas Y platinabas A madre ¿Qué pasó güey? O sea ¿Cómo de esa madre Te...? ¿Cómo que platinaba Y platinaba Mames güey? Jugaba Street Fighter Jugaba Last Blue Jugaba Guilty Gear Ya no tengo acceso A ninguno de esos Por la nada No sirven Y no has visto Ese pedo De tu pinche conexión No Si Ya está contratado Pero supuestamente Que me tiene que llegar El modem Ahí le va a llevar Jovem Ahí le va a llevar Por tigre Por tigre güey No ves que ahí llegan Ya los más Mandan por tigre Somos tan ricos Que compran tigres En la calle Ah Esto es de la verga ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Anime? ¿Quién te juega antrojuegos Eso? Lo del anime Pues ya Lo que es la de temporada Yo creo que Cuando se termine Este mes Este mes Yo creo Si vamos a hacer El drafters De que hacemos Cada temporada De animes Creo que ya nomás Quedan dos De la temporada Lo que es La novia de la bruja El Novia de la bruja Eso va a durar Hasta enero Creo Oye 25 episodios Por eso Yo creo que Diciembre mediados Se acaba ¿Y Kekaisense En qué pedo? Kekaisense Ya se acabó Con doce ¿Neta? ¿Ya? ¿Tan rápido? Es que a diferencia De lo que fue La primera temporada Donde tenía una trama Digamos Un punto de origen De este es el malo Este va a ser el pedo En el Kekaisense En billona O más bien En esa madre ¿Hace cuenta? Cada capítulo Era como presentarte A los personajes Así como era La relación Con el El pinche pendejo Este se me fue El nombre de protagonista Con los que son parte De lo de Libra Este Organización Que mantiene El equilibrio Puro de comedia De cuenta Todos los capítulos Era un puro Desmadre Comedia En lo que pasaba Como la que era Una sniper La cabrona Pues está casada Tiene sus hijos En la escuela Y tenía que ir Al día de padres Y la pobre cabrona Le hablan para trabajar En ese día Y está bien encabronada Y es puro chiste En los últimos dos capítulos Digamos que eran Oh mira Aquí está la historia Uy ya Se acabó Y estuvo entretenido Está eso O sea no me aburrió Ningún capítulo Estuvo muy entretenido Cada capítulo Me gustó más Esa idea de Irte presentando A cada personaje Y su relación Con este güey Bueno Ya tienen tiempo Pero obviamente No he estado Tercera temporada Ya se acabó Esta semana ¿No? La de Chokugeki Yo no vi Chokugeki Puta madre Yo me ando poniendo El corriente Con esa madre Yo chokugeki No Bueno yo leo Bueno Ojeo el manga Ahorita está en el duelo Para adueñarse De la escuela El pinche Soma Ok Si Está comprándola Güey Con dineros reales Y Bueno No es anime Pero Hola soy Jeff Ah no Eh Jugué Güey jugué Vi Spider-Man Homecoming El principio Si es como dicen Es Iron Man Iron Man El joven El joven Hombre Iron Man Y ya después La segunda parte Es un poquito más Tranquilona Y si es Spider-Man Fíjate que a mí Esa película Me pasó bien curioso Güey Cuando la vi En el cine Por primera vez La sentí Meh O sea No No me disgustó Pero digamos Que no me convenció Y la segunda vez Que la vi Ya en casita Cabrón Cuando salió En Blu-ray La miré Y me gustó Un chingo Güey La puta película Está entretenida Si no Obviamente como que Si Pero Vaya sabes Tenemos esta idea Si Pues carla Como esa Ya No hay pierde Igualmente También me aventé Lo que fue The Book of Life O El Libro de la Vida ¿La del Negro? ¿Qué? ¿Cuál negro? No La donde La que es De los días Del Día de Muertos Que salió Muchos años Antes Es que hay una Hay una película Donde sale Denzel Washington Y también se llama El Libro de la Vida El Libro de los Negros No Esa se llama El Libro de los Misterios O algo así Se llama El Libro de la Selva Güey Porque sale un pinche niño Nego Como un pendejo No Y la del D.C. Está chida Güey Está chila esa Sí Está chida No Esta es la del La que supuestamente Era la idea Para Oh miren Día de Muertos Y el principio Está entretenido La onda así De Las historias De Mira mijo Usted va a ser un matador Miren mijo Usted es el valiente Del pueblo Nada más que se cae Como no hay un malo Así conciso De Ah el malo es este Güey Pero realmente no es malo Nomás es Mala copa Güey Pero Ya se calmó Daba pedo Y ya cuando sale El que supuestamente Es malo Pues está muy metido Con calzador Sí se cae al final Sí por eso Digamos que vale la pena Igual que como Spider-Man Pero al revés La primera parte es buena La segunda parte es mala Y Creo que Obviamente no puedo No me voy a poner A contarles cada Cada serie Pero pues ya saben Cómo están Valen la pena Vean más Y ya Ya es todo Perfecto Perfecto Y sí se llama El libro de los secretos En Hispanoamérica Tío Te dije tío Se llama La jungla de cristal Con balú En Estados Unidos En Estados Unidos Se llama The book of L.I. L.I. Pero bueno Vas tú Sebastián Ok Este yo Estaba jugando Splatoon Porque ya fue el Es No y ganamos otra vez El equipo suéter Le ganamos a los malditos Calcetines Por la supremacía Del Peor regalo de navidad Porque era Suéteres feos Contra calcetines feos Los suéteres navideños Contra calcetines navideños Ustedes saben Esas cosas raras Y Bueno Aparte de eso ¿Qué más hice? Me fui al DF Entonces no jugué nada Ah no Sí Antes de irme Jugué Este juego Que está en ¿Cómo se llama? Early Access Que lo recomiendo mucho Se llama Ghost of a Tale Es como No sé cómo describirlo Es un juego de stealth O sea El juego se describe Como un Un ¿Cómo se dice? Un live action Un live action no Action RPG Esas cosas Ah cabrón Exacto Pero yo lo estaba jugando Y Si tienes Stats y cosas Que te Que te los dan La ropa que vas consiguiendo Y cosas por el estilo Pero es más un juego de stealth Porque tú Eres un ratón Y estás en En este mundo Estilo El secreto de NIMH O Fiebol Y empiezas en una prisión Y te tienes que ir Escapando de la prisión Y descubriendo Por qué estás ahí Y andas buscando A tu esposa Pero está muy divertido Es Si les gustan mucho Los juegos de stealth Y Bueno Sí Más de stealth Que de rompecabezas Y Dungeon crawlers Es divertido Estás este Escapando de la prisión Andas Evadiendo guardias Y otras cosas Y aprendiendo Cosas del mundo Es Es como Dark Souls Con ratones Nada más que no hay combate Bueno si hay combate Pero no Bueno no No hay combate Le avientas cosas A los guardias Y los noqueas Básicamente Es como Metal Gear Creo Lo recomiendo mucho Se llama Ghost of a Tale Ya cuando salga El juego completo Le hago su reseña Y Lo jugué al DF Y no jugué nada Hasta que regresé Y jugué Street Fighter Ahí con el Mono y Gente del chat Y los maté Ayer Ayer O sea lo quería Streamer Nada más como Como el Discord Andaba fallando Dije no Mejor que va a salir Con el audio horrible Y no va a ser bueno Y Ya Eso fue todo Ah si Me acabé Hunter x Hunter Está muy buena Chécala La serie del 2011 ¿A poco es del 2011 Wey? Si A la madre Ya tiene 6 años Wow Y no cubren Todo Todo el manga Porque el manga Todavía no se acaba Pero Todo lo que cubren Y donde Termina el anime Está bien Me gustó Nada más que si Gon arruina todo ¿Por qué? Y sin spoilers Porque matan A mi personaje Favorito ¿Quién te Dice que te hagas Fan de una villana Wey? Este Spoiler Spoiler Es que está bien Para los villanos No la vas a ver No la vas a ver Spoiler Dale Ah pues que Que te puedo decir Mi bongo Hasta Mi vida En un periodo Bien triste En cuanto a videojuegos Wey La neta es que Ya me voy a pegar Un balazo No La verdad es que No me he podido Jugar mucho He estado Muy ocupado Con libros Y libros Y más libros Y ya estoy Hasta la madre De libros Pero Pues Tiene No Si ya tiene Un rato Desde que Empezar el examen Pasar el examen Y ahorita Empezar con otra Nada más Me puse A este Pues dije Ah quería un jueguillo De Que me entretuviera Así como por Por periodos cortos Que por cierto Ya ni he podido Seguirle Pero es el único Que he jugado Últimamente Y ese juego Lo han de conocer Se llama Yakuza 0 Yo nunca había tocado Un Yakuza En mi vida Primero porque A ver Seamos sinceros A mí me gustaba Mucho Grand Theft El 2 El 3 Se me hace Una auténtica joya Pero El El Vice City También es excelente Más que nada Porque pues es Es este Scarface Hecha videojuego Pero A partir del San Andreas O San Andreas O la O como lo conocemos Nosotros La historia del negro Este Pues se fue Al carajo ¿No? Porque empezaron A meter Y de hecho fue Pues prácticamente El juego que puso De moda Esta cuestión De Tener mundos Abiertos Gigantescos Y donde tengas Un montón De Pendejaditas Que hacer Para perder Tu tiempo Y la verdad Es que eso es algo Que a mí En particular Nunca me ha gustado Sobre todo Si no le Si no tiene Como Vayámoslo Pongámoslo así Como una recompensa Directa En el que No sé En un RPG Por ejemplo Sabes que Hay Y tienes que ir A los otros pueblos Porque sabes que O puedes sacar Una espada extra O puedes ganar Experiencia extra Para tu equipo Y bueno Al final Se remunera Tu tiempo invertido En cambio Estos Minijuegitos De que llevarlo Al gimnasio De que llevarlo A comprar O jugar Pimpón Ve tú a saber La verdad es que Ya le he perdido El rastro A lo que se venga En el Grand Theft El 4 Fue el último Que probé Un rato Y dije No ya Ya basta O sea Ya esto Ya fue demasiado Uno a lo mejor Ya no entraba En lo que a mí Me gustaba En un videojuego Y pues De Yakuza Pues regularmente Lo que ves Es el mame De la gente ¿No? Porque precisamente Esos minijuegos Son como Minijuegos Muy comunes Muchos de esos Minijuegos Son Tirar al desmadre Tirar al cotorreo Y pues Te puedes llegar A formar Si somos Sinceros Una mala idea De lo que es Un Yakuza Que fue lo que Me pasó a mí Yo lo tenía Así como catalogado Como el juego De las japonesadas Donde Le meten Un Grand Theft Auto 4 Y Pero vas a ser Japonesadas Pendejaditas Y nada lejos De la realidad La verdad es que es eso Un juego De lleno De De Pendejaditas Pero Híjole O sea Yo no esperaba Que Tanto La historia Como El ¿Cómo le dice Mencos? El storytelling La narrativa Milik La narrativa Videojueguil Estuviera Tan Pero tan Verga O sea Y de hecho Me puse a investigar Y la Y la historia De los primeros Juegos La escribió Un novelista Japonés De novela Negra O sea No es cualquier Cosa La novela Negra Es mi Tipo De novela Favorita Es una especie Como de novela Policíaca Pero con temas Un poquito Más oscuros O sea En el que hay Traiciones Hay muertes En el que La psique De los personajes Es un poquito Más invasiva Que en una novela Policíaca Normal Llámese Sherlock Holmes Por ejemplo La novela Negra Es como una Variante De la novela Policíaca Pero más Oscurona Por así decirlo Más edge Entonces Las primeras Historias De los De los primeros Yakuza Las escribió Un novelista Negro Japoneño Entonces Esta madre Cuando le empecé A ver la historia Y te empiezas A relacionar Con los personajes Y su desmadre De mafia Y honor Me quedo así De madre O sea Tal vez Digo No quiero caer En esa patraña De mejor ponerme A buscar nada más La historia O los libros Porque creo que Hasta tiene libros Esta madre Con tal de saber Qué pasa Porque realmente Estoy bien picado O sea Estoy muy muy picado Con la historia De Yakuza 0 Pero pues Por otra parte Tengo Pues lo que lo contrarresta No tengo mucho tiempo Para jugar Y pues Vámonos al karaoke Vamos a cantar un rato Que hasta eso Hay que ser sinceros Las rolas del karaoke Están bien Bien picadas No qué cosa De verdad Que no esperaba Que fuera un juego Tan bueno De verdad O sea Yo escuchaba Que la gente Hablaba Y regularmente Quien le gusta Yakuza Pues lo ensalza Y todo Pero Como que siento Que no le No le saben Como que no le saben Echar flores A su propio juego Que le gusta O sea Se quedan Con la idea De me gusta a mi Yakuza Yo sé por qué me gusta Y no más es para mí Y para nadie más Y yo me lo quedo Pero O sea Realmente cuando ya Lo juegas O sea Si te quedas de Verga O sea Que he hecho Todos estos años De mi vida Cuando tenía tiempo libre Y mejor me debí haber puesto A jugar esta madre Y me puse Y me puse a jugar Horizon Que triste Que a lo mejor Ahorita no No tenga Como que El tiempo Para meterle Les repito Voy a intentar sacar Tiempo de las piedras Para jugarle Pero que bueno está De verdad Que bueno está O sea Que chingón El voice acting A mi me sorprende También El aspecto gráfico De los rostros O sea Realmente estás viendo Una película Tal cual O sea De verdad Que despliegue Con que amor Hicieron este pinche juego O sea No es un juego Que se sacaron De la cola Bueno al menos El que he probado Ahorita Del cero Unas diez horas Yo creo Que cosa Que cosa más chingona Y por lo que Digo no me he querido Enterar de más Pero por lo que sea O sea La historia va Para arriba O sea Yakuza 1 Yakuza 2 Que chingón Entonces Si ustedes por ahí Estaban igual que yo Así de Bujo Le entro No le entro Está muy avanzado Pues ahorita es el momento Perfecto Hasta el cero Regaladísimo El Kiwami Lo pusieron en Amazon En 230 baros El de la edición De la caja metálica Es que no hay otra O sea Que onda Realmente está barato Gente Y si Se pican Pues creo que Esa es la mejor forma De lograr que estos cabrones Pues se vayan remasterizando Toda la saga O al menos Sea mucho más fácil Acceso a los otros Números de Yakuza Pues échenle ahí Una lanita A estos compas Para no fallar La verdad es que sí O sea Yo se los puedo recomendar O sea Qué cosa O sea Qué historia Y el combate A la madre O sea Yo pensé que iba a ser Nada más un hack Un hack and slash Así simple De madras Un video Para ser más Más sincero Pero no Está Está orquestado O sea Está cinematizado Qué cosa O sea Te vas enfrentando A los jefes Y No No Es que Sabes qué mono Es que a ti te faltó Una parte del viaje De los De los De los Mundos abiertos Te faltó No No Por seguro Te faltó Te faltó Lo que opino De verdad O sea Tómenlo así Gente O sea De alguien Que no tenía idea Y que ahorita Se le está abriendo Un pinche mundo Digo Para gongo Para brochas Pues es así De wey Cuántas veces Dijimos Jueguen No todo es Sony Sus pendejadas Pero Te digo yo Ya desde un punto de vista De alguien que no le había entrado Y de repente Agarra un yakuza Puta O sea Cuando veo que el jefe Va entrando Y ahí Y creo que es de los Quick time Events más chingones Que he visto Porque realmente Tienen consecuencias Si lo fallas o no O sea La cinemática cambia Entonces No Qué cosa Qué cosa Qué chingonería Y de verdad Que ahorita no Quisiera De verdad Tener más tiempo Para dedicarle a esta madre Y yo mismo Que dije Ah pinches Minijueguitos Pedorros Que en realidad Les digo No son De mucho De mi agrado Ahí estaba En el karaoke Aprendiéndome Las ruonas Este Hay un minijuego De citas Donde vas Tuneando a tu morra O sea Qué cosa Esta madre Está Está gigantesca La cantidad de contenido Que tiene Tiene arcabias Completas Esta madre O sea Qué cosa De verdad Para mí Fue un Un descubrimiento Asombroso Y yo estoy seguro Que gente Que ya le gusta Yakuza Decir No te mames Cuántos años Lleva esto Pero bueno También Veanlo desde el punto De vista De alguien Que nunca había Tocado uno Entonces Que sirva Que sirva Como recomendación Pues Este año Yo creo Que fue la explosión De yakuza O sea No No era popular O sea Popular 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 No era Ahorita ya es Más popular Digamos que ya Ya está en el boca En boca Porque Y es este año Porque en este año Salió el cero Exacto Y es lo que te iba a decir Exacto Que remarcas eso Porque así como va Esta cosa O sea Realmente No estoy exagerando Así Digo Si lo alcanzo a terminar Para cuando grabemos Los Los Overdrive Gothic Este Yo creo que este va a ser Mejor del año El yakuza Zero Que Que cosa Que cosa Entonces Ahí echenle el ojo Banda está a mitad de precio A cada rato En la PC En esto En Amazon México Está baratísimo Y esto Lo que he jugado No puedo jugar más Ahí tengo Pinche infinidad de juegos Jugué un ratito Nada más El Que fue una decepción Les comento El El se arranca Gura de pistolitas Híjole A ver Intento ver Por qué No me terminó gustando Tanto como los otros Se arrancan Gura Que puta O sea Les metí 40 60 horas Y O sea Las monas Están igual de sabritas Está igual de cochino Que los otros juegos El sistema de juego Está divertido Porque o sea Es como un Splatoon Pero con habilidades Entonces tienes una especie Como de tarjetitas Y tú puedes activar Estas tarjetitas Para ser súper especiales Pero creo que Mucho de lo que Hacía divertido A los en Ranca Gura Que son de Hakan Slashes Que obviamente Si había combo Como tal O sea Que tenías que memorizar Y este ¿Cómo llamarlo? Esta Esta temática De irlas desvistiendo O sea Irles ganando Y a la vez De irlas desvistiendo No se trasladó Aquí Aquí ya todas Están en En bikini Entonces No hay como Una remuneración Inmediata De tú ganarle A las morras Si hay un minijueguito O sea Ya que las venciste En el que le puedes Echar como una pistola A quemarropa Y les puedes Desprender una De las dos Pero pues ya sabes Que cuando ya Es un desnudo completo Pone una lucecita Y no te deja ver más Entonces Esa mecánica Que podías decir Pinche mecánica De morundanga Era bien importante En los Hakan Slash Porque era lo que Te iba poniendo Hornifus O sea Tú vestías a tu morrita Y si te la quitaron Pues se iba desmadrando ¿No? La ropa O tenías poderes En conforme se iba bajando Tu vida Y todo lo demás Y como aquí Todas las habilidades extras Nada más están Simplificadas En esas cartas Que salen al azar Y no hay como una Le repito No hay como una Ganancia inmediata Sobre lo que tú haces Contra las morras Entonces se vuelve Un Splatoon chafa El juego O sea Que intenta ser Un Splatoon horny Pero híjole O sea No llega a la A la altura De los horny De los Enran Kagura De más Entonces No le pegué mucho Tampoco O sea Sí me avancé Toda la historia Completa de dos escuelas Pero híjole O sea El juego en sí Es muy repetitivo O sea Su mecánica es repetitiva Y que era lo que te hacía Avanzar Pues las morras Irla Sacando su ropita Y todo Y aquí como que ya Metieron un poquito Más forzado Eso de la ropa Porque pues No las puedes vestir O sea Todos están en bikinis Y ya cuando destapas Ropas oficiales Pues no cambia nada El gameplay Porque O sea No se deshacen No las ves desvistiendo O sea Se quedan con esa ropa Y con esa ropa Pierdes o ganas Entonces Ese Por mucho que dirás Ay Piche detallito Payaso Ya no lo hace Un senranca Como tal Entonces Híjole No está tan bueno Como pensé que iba a estar Pero pues ahí se los dejo Ahí la anotación Por si Si tenían La reata parada Listo para comprarla Pues mejor vean videitos Con Con Convenzas de antes Porque si no No está tan bueno Como un senranca Alguna Y bueno Fuera de eso Creo que sí Ha sido Todo lo que hemos jugado Estas navidades Perfectísimo En cuanto anime ¿Cómo sí? Nada Ya nada Nada Que no creo Empecé Ah sí Bueno Referente a anime Y a series Este Me aventé todo Erased Pero el live action Que ya está Que ya pueden encontrar En Netflix Híjole Si está pinche O sea Si está feíto Está idéntica A la historia Eso sí O sea No hay No hay variantes Ni cambian cosas Ni finales Ni nada Pero como que La emoción Que transmiten Los monitos chinos No lo trasladaron bien Y es regularmente Lo que le pasa A cualquier live action ¿No? Pues no te van a saber Trasladar Lo que hacen Con dibujos Ni las emociones Tan fuertes Y los actores No son malos O sea La verdad es que El actor que pusieron Del morrillo principal Y el del profesor Y de la mamá O sea Están bien O sea Son Son actores De renombre Que han salido En dos Tres Dramas Que he visto Japoneses Y no lo hacen mal O sea Realmente actúan bien Pero sí O sea No tiene ese impacto Que tiene la serie Porque la serie Es como muy dramática Entonces sí Sí te va clavando Y siento que Se vuelve como Más inmersivo Con los morritos Y con la historia Cuando está con los morritos Y la morrita Y aquí como que Ese tipo de cosas No pega tanto Y entonces se vuelve Como más plana La historia Y en lugar Y lo que hacía grande Al anime De Erase Digo sin meter spoiler Por aquellos Que no lo hayan visto Si es importante Que no sepa nada De spoiler Pues no No es una buena Como que Opción Para recomendar En ese caso Pues sí Definitivamente Váyanse directo Al anime No Híjole No está nada bueno Me aventé Digo los 11 capítulos Porque pues ahí los tenía Puestos de fondo Mientras estudiaba Y lo iba viendo Y todo Pero no No estuvo a la altura Y fíjate que Tampoco es que sea Muy exigente Porque El live action Que hicieron de Death Note O sea El japonés No la porquería Que hizo Netflix De la película No se me hizo malo O sea Realmente no se me hizo malo Hubo gente que lo dio Y todo Pero a mí se me hizo interesante Porque sí cambiaron Varios aspectos O sea Al inicio Light es medio Jotingo Pero ya después O sea Sí se transforma bien loco Y al final Cambian un poquito Las cosas Valió la pena O sea Yo creo que es de los mejores Live action que he visto A pesar de que mucha gente No le gustó Y como siempre Pues está mejor el anime Pues sí siempre va a estar mejor el anime Pero no se me hizo malo Y se tomaron ciertos permisos Para cambiar como el final Aunque sigue siendo El desenlace el mismo Pero les repito Se me hizo interesante Porque fue un experimento alterno Sin llegar a ser como la porquería Que hizo Netflix Pero en este caso Ahí sí Sí les quedó chafón Un poquito chafón Y es triste Porque si mucha gente Ve live action En lugar del anime Pues se van a perder ¿No? Esa historia chingona Que vimos todos El año pasado Que estuvo muy fregona Digo Es de los mejores animes Que he visto últimamente Porque ya ves que ahorita Todos son brujitas Trapitos Pititos Y no sé Las madres ya Monitas en tanques Sí Monitas en bicicletas Las monitas del tanque Son geniales No se van No No Tienes pedos Es como un ir autómata Tienes pedos Cuando estuvieron explicando Eso de las monitas tanque Y que según tienes que tener Un coeficiente bien alto Para entenderlas ¿De qué estás hablando? Del pinche fandom culero Que tiene esa madre Y no estabas ahí tú Sebas ¿Quién fue? Fue el pinche ¿Quién más va a ser? El este güey El señor El Iweiler El Iweiler Arruinaron todo No, sí Arruinaron mi noche también Cabrón Dormí con agrolas Qué horror En fin En fin, gente Pues no vean el live action Está feito Pónganse a ver mejor anime Bueno, ya ni vean anime También yo estaba bien asqueroso Gente que Cada vez Es más difícil Encontrar algo decente La verdad Si no Si no eres fan O sea, si no soportas Monitas Mamonas De ese tipo No vas a encontrar Nada para ti Ya no hay nada Para ti Es muy poquito Muy poquito Sí, ya hay muy poco O sea, ya hay historias así Como que más Más series Son Pero bueno Ahí viene Overlord Yo creo que es de lo mejorcito Que se va a venir Bueno, al menos lo único Que voy a ver Lo creo en la temporada Overlord 2 A ver qué tal Y las mordidas locas Pues bueno Eso es todo, mono Así es Vas, mi gongo Pues fíjate que Por fin terminé Xenoblade Chronicle 6 Ahora mi vida Se siente vacía Cabrón Pasé Pasé mucho tiempo Con Xenoblade Chronicle 6 Güey, te certificaste En Xenoblade Chronicle 6 Y me faltaron Pendejaditas que ser O sea, me faltaron Cositas que podía haber hecho Y pues la verdad La verdad es que Ya no tiene caso O sea, tú ya sabes Cuando algo Estarlo haciendo No tiene caso O sea Ya es como Querer sacar trofeos Y pues es una estupidez La verdad Es una pérdida de tiempo Pero Terminar el juego Me dejó una satisfacción Muy grande Y Y me dio viada A seguir terminando Mi backlog Del Switch Ahorita Ya estoy por terminar Pikmin 3 Que también está muy bueno Pero Xenoblade Chronicle 6 Una vez que obtienes Los 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 skills Los mechas Los mechas La verdad es que el juego Da un giro Bastante Bastante fuerte Y el juego cambia Y la verdad es que Lo mejora Mejora bastante Ya que trae los skills Y todavía Ya que trae los skills Y obtienes El upgrade Para que los skills Vuelen Ya que puedes volar En ese juego Está increíble Te la pasas Súper bien Que ya puedes llegar A todos los puntos En el mapa Ya nadie Nada te detiene Pero La verdad es que Yo esperaba Que la historia Estuviera mala Y la verdad Es que A pesar de que Mucha gente Se 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 Queja De que No era tan buena Como la del primer Seno Blade Chronicles Yo creo que el problema Es que no lo han Terminado Porque Si tiene una historia Bastante sustanciosa El final Es muy bueno Aunque Te deja Medio Abierto El cotorreo Por desgracia Yo me imagino Que querían sacar Una secuela Y no se va a hacer Pero la verdad Es que el juego Vale mucho la pena Sobre todo Porque es algo Diferente O sea Algo que Algo que impuso O sea Seno Blade Chronicles El primero Siento yo Que era una bocanada De aire fresco Para el RPG Japonés A pesar de que Se notaba Mucho La influencia De juegos Como Final Fantasy 12 O incluso Rogue Galaxy Aunque Rogue Galaxy Pues era un clon De Final Fantasy 12 Pero Si sentías Pero mejor No No me parece Que sea mejor Que Final Fantasy 12 Y te digo Pero Seno Blade Chronicles Si lograba Hacer algo Muy cool Con ideas De Final Fantasy 12 Pero llevarlas Al siguiente nivel Y Algo que heredó Seno Blade Chronicles Es esta pelea Con los personajes Gigantescos Que es algo Que se quedó Ya como Como parte De De la serie Seno Blade Chronicles El hecho de poder Pelear con monstruos Gigantes Y que El segundo El segundo Es muy sci-fi Y el nuevo También es como Muy steampunk Como que regresa Demasiado a las raíces De la serie Seno Blade Entonces La verdad es que Vale mucho la pena Si ustedes Compraron Seno Blade Chronicles Porque mucha gente Porque mucha gente Le pasó eso O sea Compró el juego Para Wii U Y lo dejó Arrumbado Porque no le Entendieron O porque no Le tuvieron Paciencia Retómenlo Créanme Se están perdiendo De un muy Buen RPG De uno De uno Que vale mucho Pero Pero cuáles son los tips Porque acuérdate Que la gente Lo votó Porque algo Lo alienó Entonces Es que Miren La bronca Con el Oblico Es que tienes Que entender Que no te debes Centrar En hacer Misiones No lo debes De jugar Como un juego De Ubisoft Para empezar Porque si lo juegas Como un juego De Ubisoft De que te quieres Hacer todas las Misiones que están En el mapa Y de que te quieres Sacar todas las Torres para que Se abra el mapa Y de que te No Eso no No es viable En este juego En este juego Trata de terminarlo Vete sobre las Misiones principales Porque las Misiones principales Te van guiando Sobre lo que Tienes que ir Haciendo Entonces Si te vas O sea Si te gana La picazón De los juegos De mundo abierto De no Pues que aquí están Las misiones Para que vayas Y hagas Así Misiones gratis ¿No? La verdad Es que te vas Hartar Porque no vas A encontrar El El avance Que estás buscando El avance Que estás buscando Es Ir a las Misiones Principales Y ya Y ya Conforme Vayas Avanzando Te vas A ir Dando Cuenta Que necesitas Nivel Y dinero Y ahí es Donde vas A empezar A hacer Misiones Extra O misiones Secundarias Porque las Mismas Misiones Principales Te van pidiendo Que hagas Unas misiones Llamadas Misiones De afinidad Ya sé Que dije Muchas Misiones Pero es Necesario Entonces Estas Misiones De afinidad Se van Las tienes Que realizar Con ciertos Personajes Que están Ahí En la Ciudad Entonces Tienes Que ir Con ellos Y reclutarlos Y en Algunos Casos Para poder Hacer Dichas Misiones Necesitas Subir Su Nivel De afinidad Entonces Es Recomendable Que con Cada Uno De los Personajes Porque te Los van A ir Presentando Conforme Vayas Avanzando En los Capítulos De la Historia Es Recomendable Que con La Mayor Tengas Un Corazón De afinidad Porque Son Raros Las Misiones Pero si no avanzas Estos corazones De afinidad Con tus Personajes Va a haber Momentos En el que Te van A decir Oye A mi Me paso Ya en la Misión Once Ya en la Penúltima Misión Oye Este Necesitas Hacer una Misión Con Win Que es un Mecánico Que anda Ahí el Wey Pero para Poderla Hacer Necesitas Un Corazón De afinidad Con el Y yo No Tenía El Corazón Y me Tardé Casi 15 Horas En sacar El Corazón Pero si yo hubiera Trabajado Con ese Mono Desde el Principio Esas horas Se hubieran Mezclado Y no hubieran Necesitado Usarlas Extra Siempre Que vayan A hacer Misiones Llévense A un Personaje Nuevo Y lo Van Subiendo De nivel Porque De todos Los Personajes Que siempre Van a Tener Que traer Son Dos Elma Y Lin Que son Esta Como Chamaquita Y la Mona De pelo Gris Siempre Las Tienen Que traer Siempre Siempre Entonces El Cuarto Espacio Traten De que Sea O Win O Irina O Lao Que son Los personajes Que más Te vas a Topar En la Ciudad Hay otros Personajes A los que Puedes Nivelear Pero Pero Esos No Se Necesitan Para Las Misiones De Historia Entonces Ya depende De ti Si los Quieres Nivelear O No Ahora También Tienes Que estar Al Tanto De Cuando Vas Haciendo Estas Misiones De Ir Encontrando Los Props Que son Como Unos Postes Que vas Instalando En el Mapa Tienes Que Instalarlos Bien Y Tienes Que Fijarte Que Tipo De Props Le Vas A Poner Esto Lo Haces Con La Pantalla Táctil Del Wii U Cada Prop Que Instalas Tiene Diferentes Habilidades Desde Darte Más Dinero O Darte Más Minerales O Ayudarte A Encontrar Cosas En El Mapa O Para Poder Guardar Minerales O sea Para Poder Aumentar El Máximo De Minerales Que Puedes Guardar O Ya Después Te van A dar Unos Especiales Que Si Los Instalas Dependiendo De La Región En Donde Estés Te Dan Gasolina Para El Meca Pero Eso Es Ya Muy Adelante Muy Adelante Tienes Que Ir Poniendo Estos Props Para Darte Pues Resurces Materiales Y Todo Ese Pedo Para Poder Seguir Avanzando Pero Así La Tip Número Uno Váyanse Sobre Las Misiones Principales Siempre Que Te Diga Ve Al Área De Los Blades Para Que Te Den La Misión Principal Háganlo Y Ahí Ustedes Se Van A ir Dando Cuenta De Lo Que Tienen Que Hacer Y No Se Van A frustrar Tanto En El Juego Ese Es Es El Tip Principal Si No Se Preocupen De Perderse Misiones Porque Creo Que No Se Puede No Se Puede En Cualquier Momento Tú Puedes Hacer Cualquier Mision Que Quieras Exactamente Yo Por ejemplo Ya leí La Vuelta Y Aún Me Dejan Meterme A Las Misiones Viejas Hay Misiones Ahí Que Nunca Hice Y Son Misiones De Nivel Uno Nunca Las Hice Y Ahí Están Disponibles Entonces No No Se Sientan Este No Es Un Juego De Repito No Es Un Juego Como De Ubisoft No Es Un Juego Como De Playstation Es Un Juego Muy Nintendo En El Aspecto De Que No Están Ahí Las Cosas Para Premiarte Con Trofeos Están Ahí Para Nivelear Están Ahí Para Que Subas De Nivel Lo Suficiente Para Poder Pasar El Juego Entonces Hay Unos Que Si te Premian Pero te premian Con Pues Básicamente Cambiar Todo Tu Personaje O sea Hay Una Misión Que Haces No También Hasta Tu Sexo O No Hiciste Esa Misión Esa Misión No La Hice O Si La Hice No Me Fijé En Reward Porque También Hacía Misiones Para Poder Tener Las Afinidades Con Ciertos Monos Y Las Hacía Sin Leer Lo Que Me Daban Bueno Hay Una Misión Que La Puedes Hacer Si No Te Gusta Tu Personaje Para Cambiarlo Por Completo Si Pues Mira Yo La Verdad Recomiendo Mucho Este Juego El Sebas También Lo Jugó Y Yo Creo Que Le Gustaría Que Lo Hicieran Para Volverlo A Jugar En Switch Después O sea Si Me Gustaría Sobre Todo Que Le Metieran Lo Que Le Falta Al Final O Al Menos A mi Me 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 Cositas Para Que Te Explicaran El Final Que Igual El Final No Es Que Quede Abierto Tal Cual Porque Hay Una Explicación Ahí Medio Filosófica Acerca Del Final Pero Si Me 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 Sobre Los Personajes De X La verdad Pero Bueno Eso Ya es Todo Por X La Próxima Semana Voy A Hacer Reseña Bueno Si Si Grabamos Ya Para Hablar Bien De Todo Esto Porque Si Es Un Desmadre De Conceptos Y También Estoy Jugando Pikmin 3 Que Buen Juego Es Pikmin 3 Juegazo Que Mira Siendo Sinceros Pikmin 3 Es Un Juego Continuista A Que Me Refiero A Que Es Igual A Los Otros Pikmin No No Es Que Haya Una Gran Diferencia O Que El Género Haya Cambiado No De Pikmin Sino Que Le Agregaron Cosas Que Lo Hacen Más Interesante E Incluso El Hecho De Ya No Tener El Cuete En La Cola De Tener Que Pasarlo En 30 Días Le Da Mucho Sabor Al Caldo Porque Ahora Osea En El Pikmin Original Que Fue El Que Yo Jugué El Dos Nunca Lo Pude Jugar En El Pikmin Original Tu Tenías 30 Días Para Sobrevivir Poder Encontrar Las Partes De La Nave De Olimar Y Salir Del Planeta Obviamente Se Supone Que Solo Tenías Como Comida Y Todo Ese Desmadre Solo Lo Tenías Para 30 Días En Pikmin 3 Lo Que Hicieron Es Que Tu Vas Encontrando Comida En El Juego Y Vas Ampliando El Tiempo En El Que Puedes Estar En El Planeta Y Vas Cumpliendo Las Misiones Que Te Van Pidiendo Ahora También Este Agregado De Tener Otros Dos Monitos Los Cuales Vas Moviendo A Conveniencia Para Que Hagan Diferentes Tareas Mientras Tu Estas Haciendo Otra Con Otro Mono Mandas Al Otro Mono A Hacer Otra Cosa O Hay Incluso Lugares A Los Que No Puede Llegar Tu Personaje Pero Puedes Aventar Al Otro Personaje Que Traes Y Luego Ese Personaje Puede Aventar Al Otro Personaje Que Traes Entonces Pueden Llegar A Ciertos Lugares En El Mapa Que Son Inaccesibles Para Un Solo Personaje Y La Verdad Es Que El Diseño De Niveles Está Muy Bueno Porque No Son Mapas No Son Tantos Mapas Nomás Son Cinco O Seis Pero Como Están Muy Grandes Y Muy Bien Armados Pues El Juego Dura Casi 15 Horas Y Se Ven Bien Bonitos La Verdad Es Un Juego De 2013 Es Un Juego De La Ventana De Lanzamiento Del Wii U Se Ve Muy Bien Se Juega Muy Bien Y Es Una Chulada Es Una Chulada O sea La Verdad Es Que Me Gustaría Que Hubiera Más Pikmin En Switch La verdad Yo creo Que Se Lo Merece No Se Tu Como Lo Veas No Si Es Un Juegazo De Verdad Que Es Un Juegazo Y Que Como Dices Tu O sea No 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 Cambia La Rueda Con Respecto A Los Anteriores Pero Híjole Es Una Joyita Ahí Que Está Del Ahí Está Olvidada En En El Wii U y híjole, ojalá uno, primero lo más seguro es que lo remastericen ya ves que ahorita están los rubores de que van a traer un chingo de juegos de Wii U, entonces vamos a ver si es cierto y pues si hace falta otro, digo sacar una especie como de Pikmin pero medio a la puzzle en el 3DS que también tenemos de probar a ver si está bueno o no pero no, que maravilla de verdad que es un auténtico juegazo y pues ya para terminar también estuve jugando Romancing Saga 2 un jueguillo ahí de Square Enix para para Playstation 4 y Vita el cual es un remaster de Romancing Saga 2 para Super Famicom y pues el juego en realidad es el mismo de Super Famicom, o sea tal cual tiene el mismo soundtrack los mismos gráficos y todo el rollo pero lo que hicieron es que obviamente lo tradujeron porque el juego nunca llegó a América con excepción de una versión que llegó para celulares tengo entendido hace poco creo que fue este mismo año y esta misma versión la metieron en el Play 4 y en el Vita entonces el juego está traducido al inglés y tiene sprites retrabajados con retrabajados quiero decir que antes cuando peleabas con los jefes el jefe pues salía estático era un sprite un poquito más grande que el tuyo con la representación del jefe pero eran estáticos y ahora les metieron animaciones entonces están curadas porque están estos sprites que se ven que son de los 90 de Super Famicom pero se ve que están moviendo las manos o estás peleando con un dragón y el dragón está moviendo así la cabeza así bien cabrón entonces tiene como unos efectos bastante curiosos que aunque no son con todos los enemigos están hechos con los jefes y se ve muy cool muy muy cool también los fondos en los escenarios los cambiaron y los hicieron como como HD algo así como lo que le hicieron al Pierre Solar no sé si han visto el Pierre Solar que también es un juego de Sega Genesis que trasladaron a HD y le cambiaron los fondos les pusieron unos fondos así como como pues de alta resolución por decirlo entre comillas entonces se ve muy bien y Romance in Saga es una serie de juegos bastante como se podría decir desconocida de este lado del charco yo le ando queriendo entrar muy fuerte de hecho me compré uno que salió para Play 2 y ni sabía que había salido y pues me compré este de Super Famicom en Play 4 para ver cómo está y llevo como 10 horas y me la he pasado muy bien está muy bueno también le vamos a sacar su reseñita en cuanto lo terminemos y ¿qué más? ah ayer mire The Last Jedi episodio 8 de Star Wars yo no lo he visto fíjate que si ustedes quieren saber mi opinión y la opinión del buen Adrián Quirarte sobre Star Wars Episode 8 The Last Jedi escuchen el cafecito con el gongo que grabamos hoy lo voy a subir mañana que iba a ser el precopeo del retrocast y terminó siendo un cafecito con el gongo y pues escúchenlo ahí hablamos y discutimos mucho sobre la película la desmenuzamos bien cabrón bueno no así a nivel fanático de que no sabemos todo el lore de esa madre pero si desmenuzamos las escenas y nos estuvimos quejando de muchas escenas aunque para serles sincero a mi si me gustó la película a mi si me gustó la película me la pasé me la pasé bien wey es que es que no te puedo decir que me la pasé mal porque no me pasé no me la pasé mal o sea tiene unas escenas que están pedorras pero tiene otras que con que con como se podría decir complacen muy cabrón al fan de estar viendo naves en el espacio disparándose wey entonces en ese aspecto a mi me compró muy cabrón y aparte la rey mamacita wey está bien buena wey pero bueno entonces si quieren escuchar ahí la 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 crítica pues escuchen cafecito con el y ahora si nosotros nos vamos pues a las anécdotas navideñas cabrón a platicar que pedo con la navidad cabrón ahorita venimos ahorita venimos no cabrón carame 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este festival pagano creado por Coca-Cola. Este festival, este culero. No, la verdad es que la Navidad es una época muy bonita. O sea, siendo sinceros, a pesar de todo el capitalismo que se maneja, a pesar de que la gente exagera con la cantidad de comida que compra. Porque, pues aquí en mi casa no hay una cantidad excesiva de comida. O sea, simplemente hacemos el pavo y pues los condimentos o los toppings que lleva el pavo, ¿no? Que es el relleno, un puré de papas y ya, ¿no? O sea, tampoco es tanto. Pero yo he mirado familias que hacen tamales, pozole, menudo, el pavo, o sea... Aquí no sé, aquí no sé, es el menudo, el que me chupa. No, que la de chupita. No, el menudo es un... Es como el... Ay, ¿cómo se dice ahora? Es una sopa. No, no, no es una sopa, es un caldo. Pero has de cuenta que el caldo, el menudo... No es una sopa, no es lo mismo. El menudo se hace con panza de... No sé de qué es la panza, pero es panza, es pancita. Pero se hace con grano, con grano blanco, cabrón. Es como el pozole, pero has de cuenta que es la versión blanca. Por decirlo así. Ok. Es pancita de puerco, con un chingo de orégano y chingaderas. Y se hace con... Con elote, elote blanco. Entonces, este... Este es el menudo, no es un albur, aunque sí se puede usar como albur. Y... Se me hace raro que no lo conozcan allá, fíjate. No, y bueno... Aquí nunca he escuchado que alguien haga menudo. Qué piche raro. ¿Sabes dónde sí se... Sí se... Sí, pero no me gusta. Sí se usa lo del menudo mucho allá en Guadalajara. Tengo entendido. Aquí se usa un putero. Aquí la gente consume menudo muy cabrón. Incluso yo creo que se consume más que el pozole en esta zona del país. Dice Javier01123 que si cómo es posible que no lo conozcan. Pues es que la comida se consume por regiones. De hecho, algo bien extraño del menudo es que no se consume con tortilla. Se consume con tostadas. Qué loco, ¿eh? Eh, lo mismo es una tortilla quemada. Y no, no es lo mismo. La consistencia no es lo mismo. Para un cabrón que se supone que estudió comida, güey. Que estudió cocina, güey. Estás de la verga, ¿eh? Ya sabes, yo tengo opiniones controversiales. Que sea. Pero bueno. Pues solo corrieron al güey. No me corrieron, me salí. Pesadilla en la cocina con el Sebas. Dice Blitzis Antonio que se lo come con totopos. También se hace con totopos. Eso es una tostada también. Fíjate que lo de bolillo es más para el suriaco. Tengo entendido. Porque aquí no se consume con bolillo. La neta. No, no, no sé. O con pan. Aquí no. Aquí se consume con... O sea, por lo general, con nada. O sea, con nada así, tipo... Este... Tortilla. Pero si le vas a poner tortilla, pues le pones una pinche... Una tostada, ¿no? Lo del pan, pues me suena como a Chilango que le quiere poner pan a todo. Pero bueno. ¡Corta de pan! Yo tengo una pregunta. Ustedes que son de allá. Bueno, el Sebas ha ido. ¿Qué chingados son los romeritos, güey? No tengo idea. Los hacen cada Navidad y aún no estoy seguro de que son. ¿Qué es? Pero saben horribles. Bueno, ¿qué son los romeritos? A mí tampoco me gustan, güey. Porque sí es, pero te digo que es una especie como de planta, güey. Es una plantita que crece, no sé, chingados. Y de hecho tiene un olor muy característico y se sirve con mole. Digo, ya la gente le va agregando cosas, güey. De hecho, esa madre es más como clásica de lugares como Puebla y lugares así, güey. O sea, no es tan chingada esa madre. Ajá, no. Pero te digo, a mí tampoco me gusta, güey. Pero te digo, es una plantita que se sirve con mole y ya la gente ya se la va sirviendo en tostadas o se los come así directo, güey. A mí también nunca me gustó esa madre, güey. Por eso aquí en mi casa no lo preparan tampoco, güey. A ver, ¿en tu casa qué prepararon, mono, por ejemplo? Aquí pavo. Eso sí. Sí, 24 siempre es pavo, güey. Hacemos pavo. Hacemos pavos, rígoles. Pavito con un chingo de... De relleno. Compramos vinos, le metemos un chingo de vinos al pavo para que quede... Porque regularmente el pavo es muy seco. Sí. Entonces, si no lo marinas bien y no lo inyectas chido así de vinos y varias cosas, te va a quedar bien seco. Entonces no es rico. Ya le pones, ya que se cuecen su pinche juguito, el rellenito con carne molida y verduritas y todo. Y espagueti verde. Eso es lo que siempre cenamos bien, bien chido los 24. Ya el primero, digo, el 31, ya la gente le cambia, ¿no? Regularmente es lo que más le gusta como a la familia comer. Pero el 24, sí, aquí es de a ley, un pinche pavito. Está chingón. Aquí también en la casa es puro pavo. La verdad es que casi siempre es pavo. Hay gente que también acostumbra el jamón. A mí no me gusta el jamón. Se me da igual el jamón. Es que el jamón se me hace meh. ¿Sí lo entiendes? No es como que algo que se me haga especial. Porque, por ejemplo, yo no como pavo hasta la Navidad. Es como filler. Sí, es como un filler. Y de hecho, cuando vas a una casa donde nomás hacen el pinche jamón, ahí ves que ni alcanza el pinche jamón. O sea, de que nomás es un pinche jamoncillo. Y pues ni alcanza, cabrón. Pero bueno. Los tamales también. Benditos tamales. Aunque yo soy de los que les gusta el tamal dorado, güey. Y esa madre yo sé que para mucha gente es como sacrilegio. Porque hagan de cuenta que aquí hacemos el tamal. Y lo ponemos en aceite, cabrón. Para que se dore el tamalito. Y sabe doradito. Sabe bien rico, güey. Cosa que no se debe hacer, según yo. Pero me vale ver. Porque el puro tamal así más udo, no sé. No soy el más fan. No sé, la verdad. No sé si ustedes si sean muy fans así del tamal más udo. Sí. Los dos se ven bien. O sea, también he visto que la gente hace eso de dorarlo. No es común que la gente lo haga en el chilango. Si se te van a quedar viendo así de. ¿Qué chingos estás haciendo? Pero no. O sea, no se me hace mal. Donde sí varía es entre el normal. El tamal mexa normal y el oaxaqueño. Ahí sí cambia el saborcito y la consistencia de la masa. Digo, a mí los dos me gustan igual. Bueno, no, doradito. Doradito también. ¿No conocen al oaxaqueño? El que es en hoja verde. Ah, ya. El cuadradito. No, prefiero al otro. El mexicano normal. No, no. Te estás perdiendo. Los oaxaqueños son excelentes. Sabe medio dulce. No, depende del sabor. Pero más bien los oaxaqueños tienen como más manteca. Entonces son más sabrosos. Recuerda que la grasa te da un chingo de sabor a las cosas. Pero como dice el gongo, doraditos también saben bien. O sea, sí, sí. Sí les da como un sabor riquillo al tamalín. No se siente tan crudo. Así de decirlo. Nunca los he probado dorados. Dice Antonio Gongo. A tus tamales les pones dentro de unos bolillos freídos con harina en su... No, a mí no me gusta ese pedo, güey. No me gusta el... O sea, la torta de tamal. Nunca la he probado, pero no necesito probarla. Porque ya sea que sabe, pues es un pinche tamal con un bolillo afuera. No es como que... Pero sabe chino, sabe chino, güey. No, yo me imagino que debe haber momentos donde se te puede antojar. Si te soy sincero, modo extra darks. Si te soy sincero. Un saludo a ese güey que ahí está en el chat. De Arturo Ibañez Valdés. Yo al ver las fotos de la torta de tamal, ya siento el cogote así. En el cogote ya siento atorado esa madre. O sea, que... Ay, cabrón, no pasa, güey. O sea, no sé cómo explicar. Es demasiada masa, güey. Sí, eso sí es cierto. O sea, sí... Debes de tomar mucha agua porque... Y mucha fibra porque si no, eso va a salir. Sí, güey, o sea, está cabrón. Y luego imagínate la gente que le pone el champurrado, güey, encima. Pero digo, aquí ya es una práctica tan común, güey. O sea, es muy raro que alguien te pida un... Por ejemplo, cuando voy, a mí me gustan solos. O sea, nada más así, comerlos solos. Pero es muy raro, o sea, que se te quede... Que te digas, oye, van a ser tres tamales, tres de verde. Y ya lo están metiendo en dorte. Y ya tú le dices, oye, aguanta, aguanta. No, eran solos, ajá. O sea, es que es bien común. O sea, aquí que esté en una torta es bien común. Y es mucho más práctico, eso sí es cierto. O sea, no tienes que quitarle la hojita ni nada. No te manchas, ¿no? Ni nada, o sea. Pero es rico, güey, tío. Ya que te acostumbras, sí. Estás sabroso, antes de sabroso. Qué loco que siempre veo, güey. Este... Dicen en el chat, agrégale tu atole bien espeso. Es como la gente que va a comer hamburguesa y todavía se chinga una malteada, güey. No, exacto, güey. Ándale, por eso los entiendo. Yo cuando vi, yo cuando intenté hacer eso en un Call of Duty, me acuerdo que sacaron el famoso Combo Gamer. No sé si te acuerdas. Sí. Que estaba en Call of Duty, creo que era el Black Ops 2. Entonces aquí en México sacaron la promoción Combo Gamer y era una hamburguesa con una malteada. A la madre, o sea, era pasármela con mantica. Qué cosa más pesa. No, no, madre. No se puede destacar. Un súper gringo. Sí, ese pedo gringo a niveles así cósmicos. Pero te digo, la verdad, el tamal muy bueno. Muy bueno, me gusta mucho. Y ahí contigo, Sebas, ¿qué hicieron, cabrón? Que no te gustó, güey. Siempre empecé que era la única persona con la opinión de que la cena de Navidad es lo peor que sirven en la casa de mi abuela. Y yo descubrí que no, que no estoy solo. Mis primos también lo piensan. Acá tenemos nuestras tradiciones. Cada Navidad hay romeritos, el jamón, el pavo, bacalao y puré de papa. Y este año no hubo puré de papa. Y hubo un escándalo. ¿Por qué no hubo puré de papa? Hicieron una ensalada Waldorf. ¿Qué es una ensalada Waldorf? Es una ensalada hecha con manzanas. O sea, yo pensé que era puré de papa, pero era como manzanas con, no sé qué tenía, pero era básicamente una ensalada dulce. Era como un postre, no sé, como un parfeito, algo así. Pero era ensalada de, o sea, o era puré de manzana, o era manzana recortada. No, era manzana recortada con cosas encima. Ah, y le echan como, como una pinche... Ay, cabrón, ¿cómo se llama esa madre? Como una madre dulce, ¿no? Es que a mí me ha tocado probar una que hacen, que has de cuenta que son bombones, pedazos de manzana, y no me acuerdo que otra pendejada, pero es algo súper dulce, y le echan una pendejada blanca, sin algo. Sí, era como crema pastelera o algo así. Como crema pastelera, ándale, güey. Detalló, la he probado, y mira, me gusta, está buena, pero empalaga a madres, güey. Sí, luego como que no comí nada con nada. Sí, pues es dulce. El pavo que hacen en casa de mi abuela no me gusta para nada, porque es pavo y ahí lo preparan, lo marina y toda la cosa, pero luego le ponen cosas dulces, y eso no me gusta. O sea, se le ponen mermelada de arándano, no sé qué es. ¡Ah, cabrón! Entonces ahí, porque, ya sabes, hay gente que dice que, no, es que es salado, y si lo contrariestas con algo dulce sabe mejor, ¿no? Sabe horrible. Es como la gente que le echa piña a la pizza, Abrech. Sí. Sí, y eso no se ve mal, es un mamón. Ay, a mí no me gusta pan y madres. Pero, bueno, este... Sí, eso fue lo que hubo en mi cena navideña. Oye, Abrech, ¿estás ahí, güey, o ya te fuiste bien lejos? Anda en mute, anda escuchando, güey. No, no, no está contestando el J. Yo comí Overwatch. Yo comí Overwatch. No, pero sí lo vi que estuvo comiendo tamales, güey. Sí, hizo tamaliza el güey en su casa. La tamaliza. La convidia. Pero, bueno, a ver, por ahí Nando Yamaoka nos preguntó, que en el Twitter, bueno, a mí me preguntó, que yo dije una vez que la Navidad debe ser con videojuegos, que yo no concibo una Navidad con videojuegos, que sí que tipo de, 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 cómo se puede decir, como de experiencia con videojuegos tuve. Y no sé ustedes, tú, Mono, ¿tuviste alguna experiencia con videojuegos en las Navidades cuando eras morro? No, pues un chingo. De hecho, tengo, a ver, así reciente, precisamente en esta Navidad, hay una nueva, güey. Este, pero, de morrito, sí tengo varias, güey, pues yo recuerdo que. A ver, esa es otra historia. Igual hay que reservarlas, güey, para hacer una cada año. Esa fue cuando me regalaron mi Master System. Fue también una Navidad. No, 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 pero la, la, la que tengo así bien marcada como la historia como más fuerte de mi Navidad es una época en la que, pues, la verdad, sí, sí la vimos jodido, güey, en, en, en la familia en general. Mis hermanos, pues, no se acuerdan porque estaban más morritos, pero yo sí estaba, como que será, o le intento hacer cálculos, pero a lo mejor tercero, cuarto de primaria. Entonces, este, en esa época, mi, pues, se enfermó, y, pero, cacho, porque, pues, de hecho, tuvo un trasplante de riñón y todo, o sea, sí fue algo que lo, eh, apagó por completo, pues. Entonces, en esa época, pues, no teníamos nada, güey, o sea, realmente, eh, no, no, no teníamos ni para comer, gente. O sea, les, les, no para hacerle cuento algo, ni para que se ponga dramático esto, pero muchas veces, o sea, lo único que teníamos para comer era, eh, media docena de tortillas y medio quesito que nos alcanzaba para comprar, y con eso comíamos un día entero, güey, o sea, repartíamos en pedazos la tortilla y el queso, y estuvo gacho. O sea, realmente fue una época muy, muy, muy dura para la familia, pero, bueno, eh, eh, salimos de eso, obviamente, ya con el tiempo y demás, pero, pues, en esa época yo, pues, digo, me gustaban mucho los juegos, pero, pues, no, no tenía nada, o sea, no teníamos ni para, eh, ni para los cuadernos, o sea, para ir a estudiar. O sea, entonces, eh, yo recuerdo que, pues, en esa época, pues, tampoco teníamos dónde vivir, porque, pues, mi papá se tuvo que dar de baja del ejército por lo mismo y todo eso, entonces, pues, en cuanto te vas del ejército, pues, ya no puedes, este, eh, como vivir dentro del ejército, o sea, el ejército ya no te, de, ¿cómo decirlo así?, te auspicia tu vivienda y todo lo demás, y, pues, ya te tienes que armarte en la tú mismo, ¿no? Tú solito ya te tienes que rascar con tus propias uñas, pero, pues, estaba enfermo, entonces, no había ingresos de ningún tipo, entonces, pues, teníamos que aplicarla de, pues, pedir, ¿no?, que en una semana nos dejara vivir con una, con unos tíos y otra semana con otros tíos y una semana nos quedábamos en el coche a dormir, o sea, sí, fue una época dura, entonces, ahí mi único, en ese entonces, en esos entonces, mi única forma de, de acceso que yo tenía a los videojuegos, pues, era por mis primos, porque, pues, ellos sí, sí tenían lana, o sea, sus papás les iba bastante bien, y, pues, yo nada más veía, ¿no?, como les traían el súper, los juegos, el güey así decía, ah, esto está bien culero, y lo tiraba, y yo así, nada más veía sentadito, porque, pues, ni me dejaban jugar, ¿no? O sea, así fue como vi que jugaban Killer Inti, así se acabó, así me acabé por primera vez en Super Mario, este... ¿El World? El, 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 el Mario World, o sea, sí, fue una época muy dura, pues, y, y, y yo por eso le estoy, le estoy bien agradecido a mi jefa, porque, pues, mi jefa me vio pasarlo esos dos años, así como, era un buen estudiante, o sea, la verdad es que sí, o sea, siempre sacaba buenas calificaciones y todo, y pues no teníamos nada, mamón, o sea, nada, nada, y, y mi jefa ahorró así, o sea, de lo que vendía, dulcecitos, y lo que lograba hacer, güey, y esa Navidad mi jefa me regaló un Game Boy, güey, güey, te lo juro que, o sea, para mí fue de, o sea, ¿por qué me estás dando esta madre, güey? O sea, no tenemos ni, 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 ni para pinche suéter, esa madre, híjole, yo creo que ha sido el regalo más cabrón que he recibido en mi vida, y pues, como tú sabrás, pues, no teníamos para juegos, güey, entonces, el único que venía incluido, pues, le, le, este, le, le, lo jugué, y lo jugué, y tartarme, o sea, y la verdad es que no es un juego muy bueno que digamos, pero pues yo lo tengo, yo lo tengo en mi memoria, así, muy cabrón, se llama, híjole, es que no sé cómo le pusieron en gringo, pero el juego se llama Hell Yankee Alien, no sé si lo ubiquen, es un juego muy extraño, es un juego como, imagínate, como un Pac-Man, de, el, el cinema son dos segundos, llega una nave extraterrestre, y, y este, y, y nada más te explican, ¿no?, cómo llegan los extraterrestres, solo tú te das cuenta que eres como una especie como de samurai, y en esa noche, pues, tu trabajo es erradicarlos, o sea, tratar de que se vayan antes de que conquisten Japón, entonces, ¿cómo se juega el jueguito?, tú cabas hoyos, o sea, imagínense nada más una especie como de Bomberman, o sea, una cuadrícula así, tú cabas hoyos, los aliens están caminando así como fantasmitans de Pac-Man por dos lados, y, y tienes que cabarlos rápidamente para que caigan, y en cuanto caigan, tienes que ir en chinga a tapar los hoyos, y ya que tapaste el hoyo, pues, ya se queda el alien enterrado, ¿dónde está la variedad?, pues, no hay mucha, porque todos los escenarios son prácticamente iguales, nada más te ponen un arbolito, o una piedrita, y nada más son tres tipos de aliens, si mal no me acuerdo, creo que hasta nada más son dos, no, sí, son tres, los lientos, los que se mueven rápido, y los que tienen patrones aleatorios, o sea, que son imprevisibles, entonces, esa madre, pues, se los juro que si la ponen ahorita, van a probar, le van a decir que es esta madre, porque alguien se puso a programar esto, tiene un nombre raro, de hecho, aquí tengo la... Aquí dice, aquí dice, es que haz de cuenta que, no sé si conoces a Jeremy Parish, este compa tiene un podcast llamado Retronauts, y haz de cuenta que es como el Retrocast, pero el padre del Retrocast, ¿no?, porque, o sea, el Retronauts existe desde hace más de 10 años, pero este compa hace unos videos bien chilos en YouTube, que se llaman Game Boy Works, ahorita lo busqué, porque ahorita que dijiste eso de Heiyankyo Island, me puse a buscarlo, y aquí está, dice Heiyankyo Alien, exacto, así se llama, es una remasterización de un juego viejísimo, o sea, ese juego creo que la primera vez que salió, creo que fue en Atari, o en la Comodori, y nada más era un palito, o sea, era un monito en palitos que hacía hoyos, entonces le hicieron como una remasterización para Game Boy, o sea, si ven los gráficos, pónganle así nada más si tienen la curiosidad, ahí rápido en su browser, pónganle ahí Heiyankyo Alien, y pues está muy simple, pues está muy tonto, pero pues imagínate, o sea, un morro que no tenía pan, una pinche paleta, y pues era lo único que tenía, y luego andaba ahí pidiendo pilas prestadas, porque a la madre, como tragaba pilas, entonces realmente tenías que, híjole, o sea, cada minuto que yo podía jugar esa madre, créanme que lo apreciaba, entonces a lo mejor por eso ahorita tengo así como, tanto cariño a las consolas, y trato de decirle a la gente, ¿no?, que agarra los juegos, y los tira, y los cambia, o sea, a veces no sabes, ¿no?, si eso que te estás deshaciendo, pues a lo mejor en lugar de ir a tirarlo, cambiarlo, se lo regalas un morrito o algo, y le puedes cambiar la pinche vida en Navidad, o sea, porque hay gente que realmente a veces no tiene nada, o sea, no tiene ni para tragar, entonces para mí, híjole, esa madre es súper especial, el jueguito y el Game Boy en sí, estuvo muy cabrón, fue lo único que pude jugar en uno. Pero pinche mono, le tienes que dar suplemento de pilas para toda la vida, si le vas a tener una... Sí, no, esa madre, pues te digo que era, yo me acuerdo que yo aplicaba la de morder las pilas, ¡Tenga niño pobre, aquí tiene un pinche Game Boy, nomás que se va a chingar toda su vida comprando pilas! La ponía, ponía las pilas en alambres, en el sol con alambres, no, de veras lo que, lo que éramos capaces de hacer, con tal de jugar un poco más, entonces, esa es una de mis experiencias navideñas con juegos, tengo varios más, por regalos y juegos, las épocas, pero sí, para mí eso sí, es muy especial, ese pinche Game Boy amarillo que me regalaron, ni ese jueguito, que les digo que, yo creo que voy a conseguirlo, nada más por pura, por pura pinche nostalgia, porque sí, ya no lo tengo, después tuvimos varias mudanzas, y en las mudanzas se perdieron varias cosas, entre ellos ese pinche jueguito, pero tendré que buscarlo. ¿Y el Game Boy todavía lo tienes? Es precisamente esta navidad, como saben, pues bueno, de acá un tiempo acá, ya tiene un retorno, que me metí en esto de los juegos de mesa, y me gustaron bastante, pero, sobre todo por compas, cuando lo juegas en modo competitivo, y lo demás, es muy técnico, es muy chido, pues es casi, casi como sentarte con tus amigos a jugar, no sé, Alter Beast, pero pues en modo cooperativo, ¿no? Y entre más jugadores, eso es algo muy chido, es una experiencia que retomamos, que ya no teníamos con videojuegos, y que solo lo logramos con juegos de mesa, pero es muy curioso, porque a mí, los juegos de mesa, que sean con dados, no me gustan, no me gusta el azar, pues realmente no, cuando dicen, oye, vamos a jugar esto, o aquello, lo primero que pregunto es así, ¿cuál es la mecánica? ¿no? Nada más, no, pues hay muchas mecánicas, ¿no? Son palabrerías que ocupa la gente, para parecer interesante, ¿no? Worker placement, games, y todo eso, la gente que esté familiarizada con juegos de mesa, pues antes, quito, pero cuando me dicen que es de tirar dados, yo le pongo ya la barrera, ¿no? No, o sea, si es de azar, no, yo sé que no todos los juegos son azarosos, hay unos en los que hay tiradas de dados, pero administras esos dados, ¿no? Y hay una manera como de manejar probabilidad, entonces precisamente por eso, hay muchos juegos que odio, que no me gustan, como tal, entre ellos el Catán, es un juego que no me gusta, precisamente es un juego muy famoso, y yo creo que es el juego más famoso, juegos de mesa, el que más ha vendido después de Monopoly, obviamente, es el mejor, menos el que más ventas tiene todos los años, y yo lo odio, la verdad es que no, bueno, no tanto porque lo haya jugado mucho, sino porque vi la mecánica, y se me hizo horrible, pues, así, híjole, o sea, si los dados nunca te favorecen, pues nunca te van a dar ni madre, y pues, que va siendo la sorpresa, que esta navidad me dicen, no, oye, pues te gustan mucho los juegos de mesa, y pues compramos uno, ojalá que, ojalá que te guste, y voy destapándolo, y era un Catán, pero tenía cartitas, y este, y dije, bueno, no le voy a hacer el feo, oye, la gente se preocupa por ti, los familiares, y te ven interesado, pues dije, pues vamos a jugarlo, Mamón me gustó, o sea, nos aventamos como cuatro partidas seguidas, y ya que le agarras la onda, o sea, sí hay azar, y hay dado, pero ya que te das cuenta, es muy estratégico, o sea, realmente tienes que previsualizar, dónde colocarte, para ver qué recursos vas a tener, y dependiendo de lo que vayan haciendo los demás, cómo adelantárteles, para tú obtener los 10 puntos antes que ellos, ¿está divertido? Híjole, o sea, me hice una mala idea de este jueguillo, pero la verdad es que está muy divertido, y está súper bueno, puedo entender por qué le gusta a tanta gente, y dos, puedo entender por qué hay un campeonato mundial de esa madre, o sea, realmente hay un mundial de Catán todos los años, y ya que lo juegas, si lo entiendes, o sea, porque si hay probabilidades, hay matemáticas, o sea, si hay muchas cosas detrás, que no son nada más, tira el dado, ah, me salió doble 6, te gané, no, o sea, hay más que eso, hay un poquito más, entonces, me gustó mucho, ahí, curioso, yo pensé que iba a ser el suéter apestoso, que nadie quiere, que le regalan en Navidad, pero la verdad es que no, me gustó bastante, y le estoy ahí sacando juguito, pero bueno, esos son dos de las anécdotas navideñas, vas tú, mi Sebas. A ver, anécdotas de navideñas con videojuegos, pues básicamente, me sucedió, lo que, lo que han visto en YouTube, de este video, creo que viral, del niño que, que abres, un regalo, y grita, Nintendo 64, que así fue, una navidad, que me regalaron, el Nintendo 64, pero fue, 96, o fue, ya, después, este, creo que sí, pero no fue, no recuerdo, nada más recuerdo que fue una navidad, no estoy seguro del año, güey, ¿cuánto costaba el 64 en ese entonces? 250 dólares, creo, no, pero en, en Mexa, viejo, en México, yo me acuerdo que, ala, o sea, si alguien tenía un 64, era así de, el güey tenía un Rolls Royce, casi, mira, tengo entendido, si estaba caro, pero yo no tenía un Rolls Royce, yo tengo entendido, que el 64, en México, tenía, un precio, bien, o sea, ¿cómo se dice? competitivo, o sea, no era, como ahora que, ah, pinches, 12 mil pesos, una console, no, sino que, si, traía un buen precio, no ha sido más barato del mundo, pero tengo entendido, que si eran, buenos, buenos precios, en esa época, sobre todo, que el dólar, comparado a como está ahorita, estaba muy barato, güey, sí, el dólar, entonces estaba como, bueno, entonces estaba como, 7 pesos, o algo así, sí, como a 7, antes de que se fuera, el primer madrazo a 10, sí, no, pero si estaba caro, yo me acuerdo que los cartuchos, eran carísimos, los de Zelda, puta, pues mira, eran, eran de 599, pesos, porque yo me acuerdo, que en las revistas, eh, Atomics, venían atrás los precios, y todos los juegos, eran 599, 599, y había, y había juegos de 399, o sea, no, no sé, es que a lo mejor, era caro, en el, en el tiempo, ¿no? Y como, y como morros, pues, sí, porque no teníamos, ingresos de nada, ajá, exactamente, pero, yo, por ejemplo, yo cuando entré a trabajar en el año 2000, en la video, ya, ya trabajaba desde antes, pero, empecé a ganar más dinero en el año 2000, yo me acuerdo que, en, al mes, me compraba, tres juegos, así, y no ganaba mucho, pero, no eran, tan, caros, ¿sí me entiendes? O sea, en el año 2000, yo creo que el dólar, ya estaba llegando a los 10 pesos, no, todavía no, no, estaba como a 7.50, todavía no, no, en el 2000, no, en el 2000 ya, güey, ya estaba, ya estaba a 10, porque yo me acuerdo que entré a trabajar, igual, o sea, luego saliendo, o sea, ya trabajo formal, saliendo luego de la, que fue, y, 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 y como dices tú, o sea, ya me alcanzaba yo, al mes podía comprar tres juegos, güey, o sea, ya sin broncas, y ahí fue donde ya fue el desmadre de la inflación, y todo se fue al carajo, porque ya ves que inclusive en la, en la etapa antes de la inflación, los juegos de Xbox costaban 300 pesos, güey, huevos, 350 barros, yo llegaba así con mi super quincena, y a ver, ¿qué hay de nuevo? Cuando estaba Calderón, todavía estaban, todavía estaba a 10, 11 pesos, ¿no? Sí, creo que sí, ahí fue. Peña Nieto con el que se fue de 13, de 12, luego 13, y luego el putazo a 15, y luego 20, y luego, o sea. Es que horror, ya me acordé cuando, cuando los juegos no costaban mil pesos. Sí, güey, los juegos, hubo. Qué horror. De hecho, tengo entendido que los juegos de Super Nintendo eran muy baratos, güey, aquí en México. Bueno, para alguien que tuviera ingresos, pues, pues sí, yo creo que sí. porque yo me acuerdo que compré un, el Tetris 2, me acuerdo que lo fui a comprar, 96 pesos, o algo así. Hace tiempo, para el Super Nintendo. A ver, dice, Vichis Antonio, recuerdo cuando a finales de los 90, las Toys R Us, puso los de SNES, a 12 dólares. Compré como 5, lo que costaba uno de 64. Sí, de hecho, sí, sí me acuerdo. Yo llegué a ver, Castelvania, de Sega Genesis, en 10 dólares. Sí, pero una, pero una pinche canasta, así atascada de Castelvanias, y no compré uno, mamo. Pues no vayas lejos, como tu pinche caja, del Chip y Dale, güey. No, corte la jefa, no hay pedo, hijo. Ahorita voy a contar una, del Chip y Dale, güey. Quiero volver a esto, de la Navidad. Bueno, llegó el Nintendo 64, con el Mario 64, obviamente. Y ese día, estuve en el DF, o sea, pasé Navidad en DF ese año, y esa Navidad, la tele nunca se apagó. Acabó. O sea, conecté el Nintendo 64, me puse a jugar Mario, o sea, jugaba yo un rato, luego jugaban mis primos, y estaba súper divertido, porque cada, cada momento que, que cambiaba de manos el control, alguien descubría algo nuevo, porque, ese juego tiene un montón de secretos, y, también un montón de movimientos, o sea, cada rato de sal, de que, sabes, encontré un salto nuevo, mira esta pared, esta pared no es de verdad, y puedes entrar, y hay una resbaladilla, y todo era súper mágico, entonces, después de, de esa Navidad, como que se volvió una tradición, jugar videojuegos, en casa de la abuela. ¿Pero qué juego era? Mario. Mario 64. Es que pinche Mario 64, no seas mamón, güey, o sea, yo la gente que me discute, a veces, no, que pinche Mario Sunshine, y que pinche, no, el Mario 64, era otro pedo, güey, sí, o sea, yo en esa época, no estaba tan clavado, con Nintendo, güey, y aún así, respetaba ese juego, como, tío, respetándolo, güey, me sigue pareciendo maravilloso, ese juego, es súper bueno, es que si, ese es un parte de aguas, güey, o sea, ese sí no había nada, como, güey, puso un chingo de, reglas que se siguen hasta ahora, ese pinche, claro, Crash, todo lo hizo él solo, Crash, ni siquiera tiene una cámara, que se mueve. Es que mira, la gente, la persona, que tenía acceso, no necesariamente que lo pudiera comprar, pero que tenía acceso a jugarlo, en Mario 64, miraba el Crash, y decía, ¿qué es esta mierda, güey? O sea, neta, es que miras el, yo hace poco bajé el Crash para el Play 1, de Play 1 para el Play 3, porque me acuerdo que me costó un dólar, en una de las primeras ventas Flash, que tuvo Sony hace como cuatro años, y güey, me juego esta madre, y digo, ¿qué es esta mierda? O sea, ¿cómo es posible que haya hecho ruido esta madre? O sea, ¿cómo es posible que gente en 2017, haya comprado el pinche paquete ese de Crash, y se haya vuelto loca, güey? Tú miras el Mario 64, y no un remake de Mario 64, el Mario 64, y se defeca en todo lo que es Crash, pero todo. Sí hubo un remake, más o menos. Pero bueno, hubo gente que empezó con Crash, güey, esa es la diferencia. Pero es que no mames, o sea, es que hay que tener visión, güey, o sea, no mames. No, 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 bueno, bueno. Ya está. Sí, sí. Pero bueno, después de esa Navidad, sí, y traía el Star Fox, y ahora cuatro controles aparte. No, pinches. Entonces ahí jugaba toda la familia Star Fox. Y luego seguimos así, con el 64, hasta que terminó esa era, y luego ya crecieron mis primos, y se volvieron marihuana, y ya murió todo. Culero. Pero sí, esas fueron mis mejores experiencias de Navidad, con videojuegos. Fíjate que mis experiencias de Navidad con videojuegos fueron, yo creo que la primera fue en 1990, o al menos la que yo tengo recuerdo así muy bien, porque yo conseguí el NES, o sea, me compraron un NES en 1989, yo estaba terminando primero de primaria en el 89, verano en el 89. ¿Todavía te acuerdas de primero de primaria, güey? No, yo tengo, yo tengo una memoria con datos así bien pasados de verga, no sé por qué, pero soy una persona a la que le fascina, güey. La ñonga. La ñonga, sí, la nuda. No, 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 me fascina, güey, el pedo de tener los recuerdos de los años, y qué hice tal año, y cómo lo hice, y por qué lo hice, y todo ese pedo. Me gusta mucho tener documentado en mi mente todo eso, güey, toda esa información, y por eso soy tan clavado en los, en los datos de los juegos, güey, porque me gusta mucho ese, como ese acervo histórico, pero de pendejadas que me gustan a mí, o sea, no que me acuerde de cosas de la historia de, 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 de México, ¿no, güey? Pero cosas de la historia que para mí eran, eh, importantes, ¿no? Como los pinches videojuegos, pues que, que son lo que más disfruto en la vida, o sea. Ajá. Entonces, eh, yo recuerdo, güey, que era verano, del 89, y, pues yo, yo estaba terminando primero de primaria, yo, yo entré la primera en el 88, cuando terminé el primero de primaria, me dijeron, ¿sabes qué, güey? Pasaste bien, te vamos a regalar un NES, me regalaron el NES, y me regalaron el Mario Bros, que venía ahí, ¿no? Y, el Zelda, era el puto Zelda. Tengo, recuerdo que ese año no me regalaron juegos, ese año me regalaron un chingo de monos de los cazafantasmas, cabrón, pero así un putero acá, y venía, y hasta venía el pinche helicóptero, ese Electo 2, no sé si se acuerdan de los cazafantasmas, güey. Sí. Por cierto, ese juguete Electo 2 era una puta maravilla, una puta maravilla, pero bueno, total, güey, que en el 90, yo me acuerdo haberle dicho a mi mamá, mamá, para la Navidad, yo quiero, el Chip and Dale, Rescue Rangers, y el, el Chip y Dale, ¿no? Le he dicho, ¿qué juego era este? El Black Manta, no sé si sepan cuál es el, The Brat of the Black Manta, que en la portada sale un pinche ninja, así, genérico, totote, güey, así, y la portada roja, bueno, es roja, y dice, The Brat of the Black Manta, y es un juego bien polémico, porque aquí lo, lo sacaron como una, es que en Japón, sale ese juego, y es como un anime, como, como, como un juego, con cinemitas de anime, y, y tiene historia, y tiene música así como de anime, pues, sale la versión americana, y es una pinche película de Blacksploitation, güey, de cabrón, de negros, y la verga, niños negros robados, y el Black Manta tiene que ir, a salvarlos, y la verga, entonces, en realidad, The Brat of the Black Manta, es una copia, de, ay, como se llama este pinche juego, de Namco, que está basado en Lupin, The Third, como se llama, Thunder, Thunder algo, güey, Thunder, ah, putamente, güey, ya estoy bien, no me suena, bueno, es un juego, güey, en el que también está basado Shinobi, güey, y ya estoy cuenta que estos güeyes de Taito, dijeron, ah, pues, si el Shinobi le copió a ese, pues, yo le copio a ese y al Shinobi, cabrón, y, pues, es un ninja, güey, que tiene la habilidad de subir al segundo piso, o sea, puedes subirte como al segundo piso de las, de las, de los escenarios, y haces ninjitsu, y la chingada, y tiras estrellitas, y, y algo que está muy Metal Slug, es cuando te le acercas a los enemigos, el monito les pega un kunaisazo acá, guapching, está, está chingón ese juego, güey, ¿cómo se llama güey? se llama The Brat, The Brat of the Black Manta, yo le decía el Black Manta nomás, pero ponle Black Manta NES, y te sale, y, pero obviamente, de los dos juegos, el que yo quería jugar, o sea, el que más quería, era el pinche Chip and Dale, o sea, el Chip y Dale, yo estaba mal, el Chip y Dale, mal, o sea, estaba traumado, el Chip y Dale, era muy fan, entonces llega la navidad, no güey, pues, un putero de regalos de mi hermana, y obviamente, pues al ser juegos, pues eran más caros, güey, entonces, obviamente yo nomás recibí dos juegos, y miré ahí, y miré las dos cajas, y mi mente de niño fue, ahí está el Chip y Dale, abro la caja, y es el Black Manta, y dije, ah, no mames, el Black Manta, güey, qué chingón, lo pongo a un lado, y dije, este es el Chip y Dale, güey, el momento que he estado esperando, al fin está aquí, güey, y que lo abro, mi lic, y que toma la ñonga voladora, es una madre que se llama, Destination Earth Star, güey, y yo lo veo y digo, lo primero que vi fue, a Clay, en ese momento, yo tenía, yo tenía ahí, güey, alrededor de, nueve, entre nueve y ocho años, güey, porque fue Navidad del noventa, en el noventa yo tenía, sí, tenía ocho años, entonces, no, güey, porque todos los niños entran en la primaria de seis, por eso, pero yo ya iba, yo ya iba para el, yo nací en mayo, yo nací en mayo, no, Navidad del noventa, yo ya estaba en segundo, dos años, mira, en el ochenta, en el ochenta y ocho, no, entré en el ochenta y ocho, a la primaria, salí de primero, en el ochenta y nueve, del ochenta y nueve, al noventa, ya salí de segundo, yo ya estaba en tercer año, ya tenía diez años, entonces te digo, no, digo, ocho años, perdón, no tenía diez, tenía ocho años, con mis ocho años, agarré el pinche juego, y en cuanto vi a Claim, en ese momento, a Claim, empezó a significar, popó, güey, así, así, cabrón, ¿por qué? Porque Destination Air Star, era un juego, que originalmente, salió para una Comodore, o para unas pinches, esas computadoras, de la chingada, güey, que estaba súper mal porteado, al NES, güey, es un juego, en el que tú, o sea, el juego es un tab, o sea, la pantalla es un tablero, de una nave, y, y, miras el, pues el vidrio, que ve hacia afuera, de la nave, y abajo el tablero, ¿no? Así como si fuera el auto fantástico, ponle, y a un lado, tienes un radar, güey, que es un, pues un grid, es un, es un, este, una cuadrícula, así, que te indica, dónde estás, y te mueves, por coordenadas, güey, y dependiendo, y dependiendo, y dependiendo, de la coordenada, donde te mueves, güey, pues vas viendo, en el espejo, lo que, lo que está pasando, pero haz de cuenta, que lo que tienes, que estar poniendo atención, son las coordenadas, güey, y conforme, te vas moviendo, en el cuadrante, pues vas mirando, aquí, aquí está el, 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 pinche, el, el enemigo, entonces, te tienes que acercar, güey, y se empieza, a ver el enemigo, en la pantalla, de tu, de lo que sería, pues el, que, como se dice, la visión, de la nave, pero haz de cuenta, que si te mueves tantito, se sale, güey, de tu visión, y aún le puedes disparar, y te empiezan a disparar, y te llegan por atrás, güey, sin albur, las pinches naves, y te empiezan a disparar a ti, y escapar es un pedo, créeme, güey, créeme, tardé como seis meses, en entender, cómo se juega esa madre, cuando por fin, le entendí, güey, pude avanzar, terminar esas misiones, de estar en el pinche grid, ahí como tontito, güey, que aparte, tiene una pinche musiquita, súper repetitiva, resulta que, cuando terminabas esa parte, entrabas a un modo, de navecitas 2D, güey, que está, roto, como no tienes una idea, así, roto a madres, te matan por cualquier cosa, por respirar, total, que dije, Destination Air Start, ahí te vas a quedar, y créeme, aquí lo estoy viendo, aquí está el hijo de su puta, ahí está el güey, aquí lo estoy viendo, ahí, así fue como Acclaim, se robó la navidad, te estoy viendo, Destination Air Start, así fue como Acclaim, superó a Chitty Day, a partir de ese momento, dije, nunca más Acclaim, nunca más, nunca más, te voy a comprar un puto juego, pero jugaste Turok, si era de Acclaim, el Turok, no, era de Midway, no, no, si era de Acclaim, a huevo, a huevo que sí, era de Acclaim, a huevo, de chuparte los huevos, por acá, pues sí, pero es que Turok, está bueno, está bueno, ya ves, y tú los odias, los odias, bueno, no, pero pues, o sea, en el NES, por lo menos Acclaim, y en el Super NES, hijo de su madre, que de hecho, tengo, si no mal recuerdo, el Spawn, también lo trajo a Acclaim, y está muy bueno, de Super Nintendo, pero no lo hicieron ellos, pues, y el Destination Air Star, si es, Puro Acclaim, si, está, Puro, 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 pero, en el mismo cumpleaños de, de 1991, recibí mi, mi Chippy Dale, al cual, le mutilé la caja, y la puse en mi pinche libreta universitaria, como me gustaría regresar al pasado, y pegarme un sopa, a la verga, a la verga, pendejo, pero bueno, así es, ¿Qué íbamos a saber, éramos morros? Sí, es que, o sea, yo creo que, sí hay gente que, que guardaba sus cajas, o sea, que sí tenía ese como, como gen, como gen de, ¿cómo se podría decir? Como de persona que cuida muchas cosas, no sé cómo podrías decirlo, coleccionista, no, no es coleccionista, podríamos decirlo, una persona que cuida demasiado sus cosas, no sé cómo se diga eso, no sé, ¿precabido? No, no, no es precaucionista, o sea, de ese niño que cuando se va a sentar en la sillita, güey, o que se va a sentar en el parque, y se va a sentar en el, en una, en una, en una mesa, limpia, no güey, le limpia ahí, güey, no güey, porque no sé qué se entra en la tierra, o es muy fijadito, güey, o sea, a lo mejor ese tipo de niño, mamoncito, güey, ajá, mamoncito, a lo mejor ese tipo de niño, sí guardaba las cajas, no, porque, entonces, ¿cómo hubo cajas que sí quedaron vivas en el anonimato? Es que no eran dones, güey, dones de los... güey, el NBA Jam era de Aclean, güey, o sea, estoy... NBA Jam, super, yo siempre lo juego en... Tengo, estoy viendo, por ejemplo, los dos de Bart, el de Bart contra los... del espacio, y Bart contra el mundo, también eran de Aclean, sí tuvo sus joyitas, eh, güey, tuvo uno que otro, tuvo uno que otro. Sí, pero es que a ti te alino, güey. Sí, es que el pinche de Destination Airstar, no mames, y es que a lo mejor... No sé que estuviste la Navidad de Bart Simpson. Es que también tiene que ver con la edad, ándale, ándale, la Navidad de Bart Simpson, pero también tiene que ver con la edad, porque Destination Airstar, a lo mejor ahorita lo juegas con ya 30 años encima, y ya conoces cómo está el pedo y la chinga, pues dices, ah, no mames las coordenadas y la verga, ¿no? Pero un pinche mocoso, güey, que quiere jugar con Chip y Dale, un pinche juego súper straightforward, donde nomás agarras la manzana y se la vientas al pinche monito y avanzas, pues es muy diferente ese pedo, y aún así le entendía al pinche, a pesar de que nunca lo puede pasar, pero ya no lo puede pasar porque, pues, está roto, güey, está roto, y de hecho... A mí me pasó algo así con la Comodoro, me acuerdo que un tío llegó y me regaló esa madre, y venía con un simulador de vuelo, güey, güey, qué pitos, si vas a ver yo, no tenía ni idea. Y luego los simuladores de vuelo de los 90 corrieron como a 20 cuadros por segundo, ¿no? A 10 cuadros, estaban súper cabrones, güey, o sea, me acuerdo que el manual estaba bien cabrón, nunca pude hacer despegar ni madre, es que... Ese pinche morro, güey. Ay, pero fíjate que las... las... de las navidades, que más... O sea, cosas que recibí en navidad fueron un Super Nintendo, en el 92, en el 92, en el 93 recibí el... el Aladdín, el Aladdín, el Super Nintendo, no mames. Súper buen juego. Qué buen juego, está mejor el de Genesis, pero está muy bueno también el de... Shinji Mikami, todo el pedo. Y en el 94, me robaron mi Super Nintendo, esa es una pinche anécdota que he contado muchas veces, y en el 94 recibí mi Sega Genesis. Mi Sega Genesis Mark II, la edición 2. Pero una de las cosas que más recuerdo también, es que en la navidad del 96, yo pedí que me regalaron un Super Nintendo, porque quería jugar Mega Man X3. Me regalaron el Super Nintendo, era el que traía Killer Instinct, ¿se acuerdan de esa madre? Creo que ya lo conté, que me puse a jugar Killer Instinct, porque mi mamá tenía guardado el aparato ahí arriba del clóset, y lo bajé y me lo puse a jugar antes de que fuera navidad. Pero algo que me pasó en ese momento, fue que pasó la navidad, pasó el 25, y el 26 de diciembre fuimos a Caléxico, a lo que es la frontera aquí con Mexicali, y fuimos a un swap meet, lo que vendría siendo como un tianguis, estadounidense. Y me topé, güey, el Zelda, el Alintu de Paz. Yo Alintu de Paz lo conocí hasta el año 96, güey. Ese juego no lo jugué exactamente en la navidad, pero lo jugué un año después, y es uno de los juegos que más tengo en la memoria, como juegos que, que son de esa época, no mames lo que disfruté, el puto Zelda Alintu de Paz, en su juego. Es el mejor Zelda, yo las celdas, sí, ya me las he hecho ya, ya huevuito, güey, ya, de hecho, no tiene muchos, hace un par de años, yo creo que me han entrado así todos, los celdas de, de su papo, pero no, Alintu de Paz, hijo, ese es el padre de los celos, qué chula de juego, es perfecto, o sea, cómo está hecho, la progresión, los mundos, las batallas, no, y si la jugaste en esa época, debe haber sido Pichu Maratoso. Sí, o sea, ese juego lo mamé, lo mamé así, muy cabrón, o sea, sí, sí me cambió mucho la perspectiva, sí, así de que yo tengo los dos juegos que yo considero que forjaron mi mentalidad sobre lo que son los videojuegos hoy en día, son Alintu de Paz y Sonic 2, güey, así, muy cabrón, pues siguen siendo mis juegos favoritos, sigo teniendo ese, sigo teniendo mi cartucho de Alintu de Paz, ese que compré, ese 26 de diciembre del año 96, y sigo teniendo mi pinche Sonic 2 del año 94, todo la vez, no mames, güey, pero bueno, entonces son las, ah, el brocho, güey, brocho, a ver, ¿dónde falta la navidad del brocho? La navidad del brocho, olas, güey, una anécdota, yo creo que cuando le regalaron su premio y cremí, ¿eh? No, es que, te andas cortando, mono, te andas cortando, me andas cortando, a ver, aguanta, deja, deja, pongo el wifi, ok, es que estoy con los datos, es que estoy acá, bien verga, oye, Vichy, mono, tú, brocho, a ver, una con, con videojuegos, una navidad bonita, cabrón, ninguna, güey, ay, no, toda mi navidad es un asco, no mames, brocho, no es cierto, güey, nadie te va a creer, güey, aquí no celebramos navidad, güey, mentira, güey, chingada, 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 no, no tengo ningún dato curioso, chingada, aquí solo celebramos el agua caliente, aquí solo celebramos el día de, vete mucho, chingada, chingada, pues que eres mormón, o qué chingada, servimos agua en navidad, chingada, ¿qué supone que eres tú, este, bichi, terrorista, bichi, a ver, cabrón, esto lo regresamos a un dios, al dios de los tamales, pero ¿por qué comes tamales en navidad, entonces, pinche hipócrita? ¿eso qué tiene que ver con la navidad, como si los tamales fueran hechos para hacer la navidad? Sí. No, pero pues si haces tamales el 24, para cenar, pues como que es mucho pedo para, ¿no te acuerdas cuando Rodolfo el rey nos salvó? No sé ni quién es Rodolfo. Ay, no seas mormón, no, no mames. No, no, es que no, realmente no, no recuerdo nada que tenga que ver con navidad, que sea con videojuegos. Pinche brocha, has jugado toda tu vida, mamón. ¿Te acuerdas cuando conseguiste el Xbox a navidad? ¿Hay algún momento en la vida que hayas disfrutado, güey? No seas mormón, pero güey, mejor digo que jugaste este 25, güey. No vergüenza. Ya lo dije en el que jugaste esta semana. Jugar, güey. Ah, güey, saqué una loot box, güey, me dieron calcetines. Ay, joder. Me dieron un hanzo, que es casi como unos calcetines. Oye, pero neta, neta, este, que pie contigo, güey, te faltan, no sé, güey, te faltan algo. Pireto navideño, solo de. te faltan unos vergasos, güey, para que se te quite lo penán. No, güey, pues te falta como que, como que, si estás muy pinche gris, no, güey, estando apagado. ¿Cuándo te regalaron tu primera consola, güey? Mejor guéndanos eso. Ándale, güey. Alguien ni me acuerdo, güey. Bueno, te puedo decir que hubo una navidad, cuando vi el play de mi primo, y creo que eso podría ser cuando activó todo, güey. Cuando se lo chingaste. O sea, es que no es técnicamente mío, pero es la primera vez que tuve contacto con un play, o sea, creo que íbamos a ir al santuario, no sé si lo conozcan. Es como un lugar de, creo que es, santuario, güey, ya estamos hablando de los caballeros. Sí, güey, a rescatar a la cena, cabrón. Cuando recibí la armadura del mini-sobre. Cuando recibí la armadura del puente. Fue cuando recibí la armadura del puente. Me dijo el patriarca Arles, aquí está tu pinche armadura, pendejo. Puta, chévere, unos juegos, güey. Qué chévere. Bueno, es un templo para, no me acuerdo con el santo niño de, se crea, se llama ese. O, creo que sí era ese. O, era, bueno, uno de esos santos, güey, como el octagón. El santo de Aguascalía. El octagón. Como el... Pobre, es que frío. Qué pendejo. Estás, estás, estás así de un pendejo. Y así contaba, o nos íbamos a ir a, a ver con un frío, bueno, con mi tío, con sus primos, para irnos en su camioneta. Y, pues, cuando llegamos, pues, estaba ahí el play, creo que era después 25 de Navidad, y ahí estaba el play, y le estaba jugando los demos que venían con los discos estos. Ah, sí. Estaba como jugando el Colin McRally, si no mal recuerdo. Ah, ese es un, ese es un clasicaso, güey, el mejor juego de rally para mí de la historia. Y, y pues me traumé viendo los días. Luego de repente empecé a ver, pues, la, la caja, empecé a ver los juegos que tenía atrás. En ese tiempo todavía, pues, no, nomás, como te digo, íbamos de salida para otro lado, pues, nomás él estaba jugando ahí un, la mañana del 25, para irnos a otro lado. Y yo me quedé así, hijo de su madre, no nos podemos quedar aquí. Y yo seguí jugando, a ver el santo ese. Y ahí valió madre, bicho. Y ahí valió madre, ya me quedé con esa idea. Y de hecho, casi todas las interacciones antes de tener un play, fue ahí con el PlayStation de mi primo. Ahí conocí lo que fue el Crash, igual con el demo, el primer Crash, que nunca lo pude pasar de morrillo. Es lo que te iba a decir, en esos demos venía el Crash, porque yo me acuerdo que también fue la primera vez que probé el Crash, así que tenía un pinche demo, que venía con un play. El Metal Gear también era un demo, y lo probé lo que era la parte de la primera escena. Y pues ahí casi todo eso, y casi siempre, te digo, todas las interacciones antes de tener uno, yo fue todo eso de los Resident, eso lo veía como jugaba el Resident, y siempre que veía el intro del Resident 2, me asustaba un chingo, me apagaba la narrativa. La narrativa que salía y me apaniqueaba, y no podía pasar ni la primera escena, o después de la explosión con el tráiler. Y pues técnicamente podría decirse que esos son los primeros pininos con el play, ya después no recuerdo exactamente qué fecha tuve uno. ¿Te puedo decir cuándo nos robaron el play? Que me lo robaron. Íbamos a un día a misa, y no recuerdo si no se robí en el carro, o se lo abrieron, y pues yo traía mi mochila con mi play, y mis discos pirata originales de Players, otro disco original de Players, y pues ya cuando nos regresamos salimos, no había ni estéreo y ni mochila, yo creo que agarraron la mochila para llevárselo estéreo, y salieron con gane con un play, y valió madre, yo bien triste, bien agüitarillo, que la semana me compraron un GameCube, y lo mamón es que cuando tuve un GameCube, no jugué ningún juego de piche de Nintendo, que fuera First Party, a excepción del Legend of Zelda, del Ocarina, bueno, ese me lo prestaron, el que era el que traía el Ocarina y el Majora, y el único juego así que digas de Nintendo que yo compré, fue el Twilight Princess, y obviamente ya los otros que jugaba eran los de Resident, principalmente por eso era mi idea, para contener todos los Resident, para jugar el Metal Gear, el Twin'n Snake, que como estaba joven no sabía en lo que iba a acabar, en lo que iba a acabar el Twin'n Snake, y pues técnicamente jugaba los Pre-Operes, el Spider-Man 2, ahí también lo jugué, el Killer7, entonces más, pero nunca tuve un juego de Nintendo, y nunca he sido fan de Nintendo, en ese sentido de, ah, soy un Mario, yo lo recuerdo, cuando compré el, ¿El Killer7 era tuyo? Sí, varios sí los compré yo de esos, y no mames, ese pinche golpe, está caro, el Killer7 ese, saldrías de pobre, Ah, déjalo, saco de pirata, a ver, un chingo de juego, de hecho me acuerdo que el GameCube, lo rematé en el Mercado Libre, creo que lo di como en 700 pesos, con el Twilight Frenzy, y el Resident 4, y luego me compré un Play 2, y ahí empezó el mundo piratería, No, eso ya había empezado desde el Play 1, te digo, con mis juegos originales de Players, pero es que yo sí sabía, yo pensaba que, bueno, de niño siempre pensaba que los discos de Players, eran los originales, pues yo no conocía ningún, original, original, No, eso sí pasó mucho, hubo mucha gente que no sabía, que no sabía, que los discos, eran piratas, de hecho había gente que jugaba, que los, así, yo tenía gente que me decía, es que son japoneses, los japoneses no son negros por abajo, y yo, ¿What? ¿Por qué estás diciendo? Digo, ¿Qué? No, de hecho, a mí me pasó que un amigo me dijo, ¿Por qué es tan negro? De seguro es pirata, y así son los juegos de PlayStation, Yo lo que me acuerdo es que una vez fui al tianguis, porque ahí era el cambio de, los juegos que llevabas el tuyo, y dabas otros 10 veces, y te daban nota, y viene uno de esos puestecillos genéricos, el code Verónica, el code Verónica, y le dije, ¡Ah! Pero decía Dreamcast o Play 2, no me acuerdo, y le dije, ¡Oiga, este no va a salir para el Play 1! Seguro me imagino al vato, ¡Oiga, este no va a salir para el Supermitejo! ¡Estúpido! A ver, le imaginan su mente, diciéndome mentada a mi madre, ¡Estúpido! ¡No sé, pendejo! Estoy de nueva generación. Y sí, digamos que como a mediados del Play 2, yo todavía tenía Play 1, y seguía muy feliz con mis discos piratas. Todavía me acuerdo también, no sé si los llegaron a ver por allá, había unos discos que tenían signos de interrogación con, así que era su calca por arriba. Y que eran discos porno. ¡Qué pedo! Pero eran videos porno, pero eran videos porno, porno, porque había un juego. videos porno, porno de monas, así. Porque ya se cuenta que había un juego que... Un buen rascón. Había un juego que un compa que iba mucho al DF se trajo, una vez así de hasta Tepito, y que compró un putre de juegos ahí. Y... Traía un juego de unas morras, wey, de unas japonesas. Y ya se cuenta que era un piedra, papel o tijera, ¡PEDORRISIMO! Pero le ibas ganando a la mona, y la mona te bailaba, pues, primero con ropa, luego lo volvías a ganar. Se quitaba algo y te bailaba. Y luego... Le volvías a ganar, te quitaba otra cosa, hasta que salía ya casi en bikini, así súper chiquitito, wey. Pero eran mujeres, pues, así eran mujeres, no eran... No eran morras acá... dibujadas. Pues estos eran igual, pero te digo, eran tres discos, era uno disco rojo, con signos de interrogación, uno verde, con signos de interrogación, y uno amarillo. Y no recuerdo cómo llegó a mis manos el primero que luego encontré, pero es obviamente uno igual, o sea, ves la misma, el mismo estilo de la calca, y dices, oiga, y me cambié ese por ese. No, mía, es que este es... No hay pedo, yo ya compré el primero, al cabo no digo, ¿quién me lo vende? Bueno, ahí está, y ya compré el segundo disco. Y... Sus tácticas de negociación. El pedo, de allá del suriaco, de los videojuegos, de esa época, sí estaba bien raro, ¿no? Porque, no sé, era como, bien diferente el pedo. Ah, y aquí el Beto, ya saben, el gran y conocido Beto, de Amnestyling, te rentaba a jugar a dos piratas, bebé, y obviamente, te rentaba a los cartuchos, y los, de, los discos piratos. Los de Dragon Ball, que eran los que más se vendían piratas, yo creo, ¿no? Los de Dragon Ball, los de Super Botoden. Sabía mucho, jugábamos mucho a Tony Hawk, Spider-Man 2, los de, los de Play 1, el 1 y el 2 de Play. Me recuerdo mucho que, llegaba a la casa de mi primo, y yo, obviamente, sin saber inglés, le daba safe, en vez de load, para cargar su archivo, y, le sobrescribí, y, ya dijo, madre, ya la cagué, wey, apagaba el Play, y descondía todo, no, yo no agarré el Play hoy, para nada. Qué loco. Qué brachos. Esas errores, que se me pasaban de brachos. No, no, sí, ya la cagué, ya le sobrescribí. Todo lo volví a acomodar, y ya guardaba los cables que escondía, no, no, no jugué. Chibichis, sus historias aguascalienteses, cabrón, cómo ves, eh. Así es, así es el Disney, wey. Otro pedido, cabrón. Pero, bueno, pues ahí está, esas fueron las historias de hoy, y, como que ahí vamos viendo, la madera de cada jugador, porno, por ejemplo, vemos que el Sebasí está muy apegado al 64 por eso, vemos que yo estoy muy apegado con el NES y los juegos retro, pues porque me tocó ese pedo muy cabrón, el bridge, pues sabemos que el bridge es piratita, cabrón, desde sus inicios. Y mis discos porno, que se hacían pasar por juegos de Playboy, ¿no? El mono con el juego de Game Boy y todo ese pedo. Y, pero, pero vemos que también repercute mucho en que, como no teníamos dinero para juegos así muchos, ahora compramos de más. Ahora, ahora puro estoy estudiando, no estoy enojado, gracias a la mamada, wey. No va a comprar más, wey. Espárate el DLC de Final Fantasy, wey. Pues ando viendo, ando viendo, a lo mejor sí, a lo mejor sí. Tú, 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 tú. Tú pórtate bien. Tú pórtate bien. Es lo muy raro, ¿verdad? Si te fijas, a cada rato ponen en descuento el Final 15, con paquete y todo, pero nunca el DLC. Pero el punto del DLC, no, pues no, porque es loco, lo que están sacando ahorita ya, pues. Pero, o sea, ponen todo el paquete con todo y el DLC, y está más barato que el DLC. No, ponen, haz de cuenta que el juego te termina costando como 5 dólares, porque estaba viendo que vale 30, y trae el DLC, pero el DLC vale 25. Pinches, caca. Ya viene Dragon Ball, wey. El cielo resplandece, el cabrón, el cabrón. Y de hecho, ¿viste que van a poner el Psycho Papas en el Play Network? Pero, bueno, supuestamente es el de Vita, pero no sé si va a ser compatible con el de Play 4. y dice que es el de Play 4, bueno, en Siliconera lo tenían como que era de Play 4. No, yo acabé que decía Vita-Pale 4, no sé. Eh, yo creo que sí. No sé si es Cross. Yo creo que sí. Porque, pero ya no vamos a tener, wey, ¿cómo? La Plus se acaba el 2 de enero. No, se acaba el 17. El 2 de enero, yo lo chequeé. A mí me marca que el 17. 2 de enero. No, pues ya mamaste. No, comprele, comprele, no va a tener que jugar. No, yo creo que si compro, si compro una, o sea, si compro un mes, va a ser cuando ya tengamos el Street Fighter y el, el Cocoon. Y el Cocoon. Pero yo no quiero pagar esa madre, no tiene caso que estemos pagando eso. O sea, no tiene caso. A ver. Bueno, pues vámonos, ahora sí, al ojalá que te mueras, y ya que se acabe este pedo, que tiene un chingo. ¿Qué te pasa? Vamos a resumir las navidades. Navidades de las navidades. No se acabó de navidad, pero bueno. Si a usted le gustaría dejarnos un comentario, por favor escríbanos en nuestra página de e-box, o en nuestro Facebook, facebook.com diagonal Limit Break Podcast. Ojalá que te mueras, como Crash Bandicoot y Naughty Dog, ya no va a haber Uncharted, ni Last of Us, porque renunciaron. La sección del odio y el comentario hardcore. Ojalá que te mueras. Ojalá que te mueras. Y en el Ojalá que te mueras, la sección del comentario hardcore, hoy vamos a mencionar los comentarios del podcast que se denominó Limit Break Especial, Mega Man 30 Aniversario BGA 2017, PCX 2017. Oh, sí, cómo olvidarlo. ¡Chocer Fairy Roma! Tú no estuviste, se me hace, tú no estuviste, pero fue el anterior. Y el primer comentario es de Wolf Noir, o de Wolf Noir, y dice, jaja, totalmente de acuerdo con el mono, por eso no me gusta Metal Gear, Kojima es un director de cine frustrado, el gameplay pasa a segundo plano en sus juegos, diagonal películas, cabrón. O sea, está, fíjate que, no estoy totalmente de acuerdo, o sea, sí es un director de cine frustrado, sus juegos eran entre, o sea, lo que es el gameplay, eran medianamente buenos, a lo mejor no eran sobresalientes, pero tenían cosas muy interesantes. Digamos que sabía... Metal Gear era muy bueno, muy bueno. Sí, por ejemplo, lo que fue Metal Gear Solid 2, pero en especial Solid 3, o sea, el Snake Eater, a mí lo que me gustaba mucho era la supervivencia, porque era de los primeros juegos que te hacían sentir que en verdad necesitabas sobrevivir, y por ejemplo, tenías esto de que tenías que curar al Snake, que se sacaba las balas, o que si lo mordía una serpiente tenías que tomar el antídoto, y... O sea, sí tenía cosas muy interesantes, e incluso Metal Gear Solid 4, a pesar de que mucha gente se queja de los cinemas, el gameplay era bastante bueno, el problema era que... Sí, o sea, eran muy asediados por los cinemas, pero había cosas muy interesantes, por ejemplo, en Metal Gear Solid 3, tienes este personaje que si... que es un sniper, y si de pura casualidad, dices tú, ah, no mames, este, luego lo termino, y te tardas una semana, el player reconoce que te tardaste una semana, y el mono ya está muerto, o sea, tiene cosas muy curiosas, que otros juegos no tienen, y creo yo que es lo que hace especial a Metal Gear, sobre todo a Metal Gear, yo no... o sea, yo lo que está haciendo Kojima ahorita, no lo aplaudo, ni de chiste, pero... puede ser que entregue algo que nos sorprenda, digo, puede ser, no quiero generar falsas expectativas, ni crean que yo lo estoy esperando con ansias, no, pero te digo... ¿De qué lo escucharon señores? El congore está esperando el juego de Death Stranding. Pero uno nunca sabe lo que puede salir, o sea, de que lo voy a probar, lo voy a probar, ¿por qué? Porque sigue siendo, pues el legado de este cabrón, ¿no? Kojima ha demostrado que es bueno, o sea, que tiene talento, el problema ahorita con Kojima es que, pues ya estando libre, y con... Tiene todo el dinero del mundo. Exacto, y con chique en blanco de Sony, pues se está haciendo un cagadero, pues, de verdad, o sea, yo lo único que pido es que el güey, ojalá esté a la altura de las pendejadas que está, de las expectativas que está generando, güey, porque si no se va a dar un trompazo en la jeta, pero sabroso, digo, entonces no lo... no le deseo mal, o sea, de verdad que yo espero que nos calle el hocico a todos, y terminemos diciendo, no mames, eran solo los pendejos, Death Stranding es el mejor juego del 2020, cuando lo vaya a sacar, güey, pero, tristemente ahorita con lo que tenemos, se ve un pinche mojón gigantesco. Que curiosamente, acaba de salir una noticia, creo que ayer o hoy, donde Sony da, dice, menciona pues, que Death Stranding, de los juegos que se han hecho, en casa, o sea, en Sony, es el que va más rápido, o sea, ojalá, según esto, el juego ya está muy avanzado, según lo que dice esa nota, quién sabe qué tan verdad sea, es que en realidad, Kojima es el nuevo David Cage, es que también, el problema de los juegos de Kojima, es que hacían, un motor nuevo, cada que hacían un juego, cada que hacían un Metal Gear, entonces, eso también hacía, que tardara mucho, la manufactura del juego, por ejemplo, Metal Gear Solid 2, ¿no? Que en realidad, Metal Gear Solid 3 salió muy rápido, porque pues era el mismo motor, pero, pues, a ver qué pedo, a ver qué pasa. Hay que darle el beneficio de la duda, mira, yo lo único, que no me gusta, o sea, porque las marihuanadas, siempre han estado ahí, pero lo único, que no me gusta, de lo que está haciendo Kojima, es el hecho, de que estoy invitando pendejos, que me valen verga, o sea, el Max Mikkelsen, el, el, el toro, el, el, este pinche, el redneck, el toro son amigos, es como si te invitaras a, como si Nessie te invitará, a su primer p*** de peleas. Pues sí, güey, pero no te lo presento en el juego, güey. No, mira, no, pero aquí ya, pero también, ten en cuenta que ya se le votó, o sea, ya lo, lo del bebé en, en el cogote, el bebé haciéndote, el bebé en el cogote, el bebé con el dedito arriba, güey, los güeyes embarazados, o sea, ya, ya, ya se le votó la canica, ojalá, ojalá tenga sentido esto, porque si no, híjole, güey, va a ser el nuevo homero móvil, güey, está mal, güey, cuando lo crees. Hashtag, bebé del cogote, ¿cómo dijiste? Bebé del cogote, en el cogote, en el cogote, güey, sí, o sea, ya cuando el bebé te sonríe, y te levanta la manita, ya, o sea, y luego lo empezó a retuitear, porque la gente le mandaba la foto del bebé con el dedito arriba, y el pendejo lo empezó a retuitear, güey, el puto cojima de mierda, güey, guaso de veras, ay, hijo de su bicho, bueno, cal665, nos dice, a mí solo denme 1080p y 60fps, el 4K me vale verga, esa era la promesa desde el principio, y ni con el Pro lo logran, saludos, el Pro es una cochinada, pero el Pro nunca te dijo que iba a llegar al 4K, no, no, sí, lo vendían con una consola que podía levantar a 4K, compatibilidad con teles, 4K, es compatible, güey, o sea, en el momento en que la conectas y jala, es compatible, nunca dijeron que iba a jalar, le puedes conectar al pinche Super Nintendo, pero pues, ya, ahí está, el Super Nintendo, si te lo venden compatible, es compatible, pero que a los alcances ya es otro pedo, son esas mañas que hacen, entre palabra y diez, el problema es que 1080p y 64fps, si lo debería de alcanzar con el Pro, es una mentada de madres que no lo logre, pero también eso le está pasando al, al, al ex, al cochinero este, pregúntale, PlayerUnknown's Battlegrounds, sí, que eso en realidad del PlayerUnknown's Battlegrounds, no es culpa de eso, de, 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 pues claro que no es de Sony, güey ese güey, ni el juego, pendejo de Microsoft, güey, de Microsoft, pues en realidad es culpa de los desarrolladores, que según tengo entendido, ni siquiera en PC corre a esa, a esa velocidad, entonces, y en PC está lleno de cheaters, entonces, ese juego es un cochinero, es un mierdero, y bueno, el siguiente comentario es de Dancero, que nos dice, la diferencia es que si Gongo no tiene la razón, se enoja hasta que tenga la razón, y no deja hablar, y luego dice, no, y es que el mismo comentario, o sea, en otro comentario dice, Gongo, entiende, la PC será el nuevo rey, las consolas van a morir, tu pinche nostalfack, te hace ciego, League of Legends, Dota, COD, BF, no sé qué es BF, de que México no entiendan, de que México no entiendan, que la PC es superior a las consolas, y se hace a la idea de, con mi consola llego, conecto y juego, pero las consolas van a terminar, de dejar de existir, para dar paso a PC, o por lo mismo, como Microsoft ahora hace consolas, con hardware de PC, ya rompe tu burbuja, con todo, y lamentada de madres, te soy, te sigo, diciendo que, para que suceda ese pedo, falta, un chingo, lo más chingón, es que por primera vez, que me entero, que las consolas, y las PCs, se fabrican con diferentes componentes, yo no sabía, que una consola, tenía con partes de consolas, y una pesa, usaba partes de PC, o sea que, no le puedo poner, un ventilador, no me estoy riendo, no, es que, es, wey, esas resistencias, no son para consola, wey, no vayas a, madres ahí, o sea, la verdad, pero no te acuerdas, cuando el Gamecube, presumía que tenía, tarjetas radio, a ver, dice el Roque, que le mandemos, un saludote, un saludo, saludos Roque, que dice, mande saludos, si le pone el Patreon, un saludo, feliz navidad, felices fiestas, felices fiestas y navidad, y todo eso, el League of Legends, Dota, todos esos juegos, son populares, porque la mayoría, son gratis, lo que es League of Legends, y Dota, son gratis, y por eso los niños, los descargan, y están como pendejitos, de parte casi todos juegan, Minecraft, así que no le, compran skins de dos mil pesos, el problema es, yo insisto, el problema es, hace poco compré, y 7, para PC, lo compré, pues si 7, lo compré hace, que te gusta, la semana pasada, el 21, cuando empezaron las pinches, ventas de Steam, yo pensé que las fastidia, compré i7, lo pongo, o sea, lo descargo, lo pongo, y lo primero que pasa es, los textos están descuadrados, no están en los recuadros, que deben estar, y yo me quedo, esto me pasa, por estar comprando, putos juegos de PC, el pinche juego, no pone bien, los, los textos, me meto al, al pinche, comunidad de Steam, a ver que pedo, y me contestan, que pues, que le mueva las opciones, y me quedo yo, porque vergas, si te estoy comprando, un pinche juego, le tengo que estar, moviendo las opciones, porque, mire las opciones, porque el juego, no viene, para que corra, valiéndote madre, las pinches opciones, que yo tenga, entonces, me tuve que poner, a mover a las opciones, y me di cuenta, que el juego, no me va a correr, los pinches textos, bien, hasta que yo, hasta que yo quite, el full screen, y lo corra en una ventana, y es donde te quedas, imagínate una persona, no, que no tenga el conocimiento, de resoluciones, que no tenga el conocimiento, de la pinche ventana, full screen, y esas mamadas, porque si hay, o sea, ahorita, este pendejo, me va a salir, y va a decir, es que ya todo el mundo, sabe lo que es una PC, wey, pero no wey, no, o sea, no pasa, ya me venían de saber, con todo esto del 4K, la PC, la PC está muerta, o sea, entiendan, ahorita lo que son, son los pinches celulares, si está muerta, wey, comparado con los celulares, wey, la cantidad de gente, no, no puedes comparar una PC, a un celular, es que antes, todo el mundo tenía una PC, wey, pero ha cambiado, ha cambiado, ha cambiado, entonces te digo, el pedo es, no todo el mundo, sabe usar esas mamadas, al máximo, y no todo el mundo, y no todo el mundo, tiene la paciencia, de estar cambiando, ese pedo, de, de estar moviéndole, a las pinches, este, opciones de, de video, pero mira, aquí nos dice, Don Pato, fíjate, y te va, dice, Don Pato, mi novia consiguió, el Walking Dead, para PC, y no sabe, ni que es Steam, para descargarlo, ves, como, entonces te digo, hay gente, wey, que no sabe, todo este pedo, como compras un juego de PC, y aunque a este compa, le duela, tú compras una pinche consola, pones el juego, y por ejemplo, al menos en el Playstation 4, así pasa, o en el Switch, tú compras el juego, y tu consola la conectas, puedes el juego, y jala, no, y jala, no, ya no, se instala, pero jala, y en el Switch, si jala de volada, entonces te digo, no es lo mismo, en la PC, que tienes que hacer, comprar la PC, poner el pinche Windows, bajar el pinche Steam, hacer una cuenta, igual con unos juegos, como con el Dragon Age, compres el juego, lo pones, oh, tienes que bajar un parche, oh, no estás conectado al internet, no puedes bajar el parche, no puedes bajar el juego, porque según yo, puedes jugar sin el parche, si no estás conectado al internet, no, no puedes, yo intenté, pero en PC, o en Play 4, en Playstation, en Playstation 3, si, ¿estás seguro Sebas? si, ahí tengo el juego, no lo sé, ¿estaba desconectada la consola? si, digo, o sea, no estaba conectada al internet, nada, que raro, pero, pero esas son, me pedí el parche para poder jugar, pero mire, te siguen siendo ejemplos aislados, ¿no? o sea, sí, pero hay, hay juegos, hay juegos que, de que hayan, que quieren que bajes un parche, si no, no te dejen jugarlo, pero no necesitas bajar Steam, no necesitas saber resoluciones, entonces te digo, haz, y mira, y te puedo decir, sí, sí va a pasar que a lo mejor se vayan a la PC todos, y todo se muera, y de la chingada, ok, sí, pero no va a pasar, hasta el momento, en donde todo ese pedo se normalice, y el usuario no tenga que estarle moviendo pendejadas, hasta ese momento, no va a cambiar esto de las, ya no está lejos, de hecho, para esos hombres de Steam Box, güey, ojalá, ojalá, pero el problema es que la Steam Box, no es el, el estándar, no, y tú sabes bien, y tú sabes bien que, comprar una Steam Box, es un robo, porque puedes armar algo mucho mejor, puedes hacer, sí, mira, eventualmente se va a mover para allá, pero, digo, no, no sé por qué, la gente, para que se quejan, si ya, para que se vayan a estar bien rucos, ese pedo a mí no me va a tocar, no, mira, pero punto que nos toque, pues qué vas a hacer, pues vas, y si están ahí los juegos que quieres, tú te compras una PC, ¿qué es esto mijo? Pero por ejemplo, al menos, 2017, 2017, la PC, sigue teniendo sus rapas, de lo que tiene la, la consola, y estamos hablando de ports, que salen, o tiempo después, o muchas veces esos ports, aunque deberían de estar más power, no lo están, o no corren bien, o tienen problema de no sé qué, o tienen problema de no sé cuál, y dices tú, pues si es la pinche PC, debería estar súper overpower el pedo, y aún así, ahí está el ejemplo del Batman, cuando salió, o el pinche Immortal Kombat, cuando salió, entonces te digo, son ejemplos que ahí tenemos, y que si en verdad la PC fuera el estándar, que viene, que viene con todo, ya tenemos ejemplos, ya tenemos ejemplos de juegos que están mejor en la PC, que en solas, está el Street Fighter V, está el Tekken 7, está el Assassin, ¿cómo se llamaba? El príncipe de Egipto este. Pero, ¿tú crees, que la, versión de PC, del Street Fighter V, ha vendido más que la Play 4? Sí. No, no lo ha hecho. Sí. No lo ha hecho. Yo creo que sí, porque toda la comunidad de locos, ya está ahí, está en PC, pero como de locos. O sea, fíjate, todos los streamers, la mayoría está en PC. Sí, todos son PC, o sea, todos los streamers, y todos los que sean, este, jugadores profesionales a madre, prácticamente todos están en PC. La gran mayoría. Mira, ¿para qué se hacen tanto desmadre? Eventualmente se va a mover y lo que quieran, pero pues, es lo que te digo. O sea, cuando pase, pues nos vamos a jugar PC, y si vuelve a fracasar, pues nos regresamos a las consolas. Sí, es como todo. O sea, es como todo. Vamos, nos movemos en donde están los juegos que nos gustan, ya, fin. Es como todo, es como todo. Pero. Bueno, ya sí, porque nos quedan 29 minutos. Y luego dice, el consul de Hyperion, nos dice, saludos, raza, yo sé que este no es un podcast, de cine, ni nada de eso, pero es de videojuegos, y por eso quisiera hacer un comentario sobre el nuevo trailer de la película de Ready Player One, que como sabrán, habla, entre otras cosas, de videojuegos. Yo comenté en el pasado que ese libro hacía demasiadas referencias underground a la cultura ochentera, y eso lo lastraba y lo hacía cancino. Pero afortunadamente, el Steven Spielberg ya le metió a la historia referencias más modernas, hasta sale Tracer de Overwatch. Ya con esto recapturaron mi atención, a ver si al final todo ese revoltijo queda bien. Ustedes lo vieron, ¿qué opinan? Saludos. ¿Lo vieron ustedes? ¡Me da asco! No. ¿Por qué te da asco? No sé, es que como alguien que estudió mercadotecnia, me da asco de ver todos esos personajes ahí, es que los veo como, creo que alguien puso esta imagen en Facebook el otro día, que sí conoce el especial ese de drogas, donde sale Garfield, las tortugas ninja, y Alvin y las ardillas, y todos estos personajes de caricaturas, para hablarte de, ¡Las drogas son malas! Hay una versión de anime de eso, de anime chacero. Así sentí el trailer de la película, no sé, me dio tanto asco, son las referencias para algo que ni tiene que ver, no sé. Fíjate que contrario a lo que dice este compa, yo que leí el libro, a mí no me gustó lo que le hicieron a la película. Entiendo por qué lo hicieron, porque pues obviamente, todas esas referencias ochenteras, serían demasiado complicado conseguir las licencias hoy en día, porque muchas de esas licencias, pues ya son licencias que se perdieron en el tiempo, y Beto, a saber quién chingado las maneja, pero le daban sabor al caldo. El problema es que rompes la idea con la que fue hecha el libro, y todas estas, o sea, ya cuando sale la tracer del Overwatch, yo siempre que... Oh no, el héroe tendrá que juntar los boxes para salir. No sé, yo voy a tracer y nada más está de, aleja de Chuli, Chuli no toques a tracer, no toques la caca. Ya, ya las, ya las, los dos personajes ya no tienen nada que estar haciendo ellos, o sea, ya cuando, cuando tienes referencias tan modernas, ya, ya pierde el sentido Ready Player One. Y tienen que leerlo para entenderlo. O sea, ya que lo lees, a lo mejor voy a leerlo de una vez aquí. Es que todo, o sea, la, la idea de Ready Player One es que es un MMO, eh, VR, por decirlo de alguna manera, pero es un VR donde, es un VR donde, eh, no sé, pero haz de cuenta que es un VR, donde, ¿Por qué no funcionó? Tú ya estás conectado, neurológicamente al juego, entonces todos tus sentidos ya, ya es como si estuvieras ahí, pues, ¿No? Por decirlo de alguna manera. Ya la tecnología está muy avanzada, y el mundo en el que la gente vive, pues, está podrido, güey, ya está muy culero. Entonces, dentro de este juego, el creador, que era un viejillo medio locochón, era una persona que estaba muy metida con los juegos de los ochenta, con la cultura de los ochenta, con la música de los ochenta, de los ochenta y de los setenta también. Entonces, el güey, hace una competencia, en la cual tienes que encontrar, eh, un huevo de pascua, pues, un huevo de pascua, pues, de pascua se refiere, pues, obviamente a los, a los, easter eggs, pues, ¿No? Estos de los videojuegos. Esto empieza, por una referencia a un juego de Atari, que se llama, ay, cabrón, ¿Cómo se llama el pinche juego? Ay, no me acuerdo, pero es un juego basado en D&D. Total que, ese juego, tiene un, un easter egg, en donde en un cuarto, viene el nombre de la persona que lo, que lo, que lo programó, porque en esos tiempos Atari no dejaba que los programadores, pusieran créditos a los juegos. Entonces, él hizo ese easter egg, para que la gente que lo encontrara, supiera quién hizo el juego. Entonces, basándose en esto, este señor, hace, un, torneo, un, toda una pelea, una, este, ¿Cómo se dice? Como una side quest, algo así, como le quieras decir, en donde tienes que encontrar, tres llaves, para abrir tres puertas, y al abrir las puertas, encuentras el huevo de pascua. Encontrando el huevo de pascua, se supone que te ganas toda la fortuna de este señor, y te vuelves del amo y señor del juego. Entonces, prácticamente solucionas tu vida, te haces ultra billonario, porque el ruco se supone que era ultra billonario. Pero, dentro de todo este desmadre, son puras referencias a los, a los ochenta y setentas. Entonces, hay desde juegos de arcade, música, películas, de todo, de todo hay ahí. Pero no hay nada de los noventa para acá. Y ese es el problema, que rompes toda la, la parafernalia, sobre la cual estaba construida la historia. Y pues ahí es donde, se va la chingada. Entonces ya cuando ves este pedo, de que sale la tracer, pues ya es como de, que chingados se está haciendo ahí. O cuando sale el duke nuke, o cuando sale un wey del mortal kombat, y esto, what a f. Pero bueno, ya es preferencia de cada quien, y si la quieren ver, pues sean felices, y si no, pues no. La voy a ver cuando salen la tele. La voy a ver cuando esté en Canal 5, con doblaje mexicano. ¡A huevo! Con la voz de Goku. A mí me gustó mucho el libro, el libro está suave. Este, pero bueno. Alejandro López Velarde Ramírez, nos dice, no manches, soy fanboy de Sony, lo descubrí, porque a mí sí me gustó, Horizon Zero Dawn. ¡Oh no! Tendré que empezar a decir, que se mueran los de Limit Break. Nah, qué hueva. Sí veo lo que les cagó la madre, su historia es genérica con ganas, yo conecté con el gameplay, se me hizo muy divertido cazar los robots, y con eso tuve, y aún así siento, que el gameplay desaprovechó varias oportunidades. Imagínense qué vergas hubiera sido llegar, y tomar un campamento montado en un tiranosaurio, o acribillar un escuadrón de soldados montado en un águila gigante. Pero bueno, siento que quedó a deber con esas cosas, pero bueno, esa es mi opinión, con el chorizón. Saludos, saludos, y mis mejores deseos. Por cierto, Marce, si te gustan mucho los juegos de terror, cala The Observer, está interesante, a lo mejor te gusta. Pues ahí está, Marce. Híjole, te tengo malas motices. Ay, coculerosos, ¿no? Ojalá, ya estará por acá. Saludos a Marce, un saludo, me quería que esté. Eh... A ver... El problema de ese juez es que no tiene el tema de Zoid. Es popó, ¿no? Es popó, Raisins Rurón, este... Es súper feminista, es el pedo, tú hasta las ahí, pues sigo, no manito. Es que no es un paraíso del corazón. Yo intenté buscar el gusto de esa manera. Güey, te voy a decir algo. Y yo sé que mucha gente se va a emputar, me vale ver. Y la mona es una pendeja. Está bien pendeja. Mira, güey, Pikmin 3, güey, tiene una escena final donde te va correteando un pinche monstruo, güey, tienes que salvar a un culero, güey, al pinche limaro, güey. Esa escena, Spoiler, Ale. Esa pelea, es... Esa escena, güey, bueno, no es una escena, pues es esa misión, donde tienes que salir de ahí, emputiza, porque te va correteando esta madre, aparte tienes el tiempo encima de... de que si se llega la noche, pues se va la monda todo, ¿no? Tienes que escapar porque llegan los depredadores nocturnos y se comen a los Pikmin y pues tú te tienes que subir a la navecita. Entonces vas con el cuete en la cola de que tienes que ir en chinga haciendo todo y todavía que salvas a lo limaro, al final te encuentras con un jefe bien perro, güey. Esa escena en un juego que tú lo ves y tiene la estética más pedorra del planeta, porque son unos pinches monitos chaparritos super cute, güey, que a mí me encantan, pero se ven pendejísimos los monitos, güey, con musiquita así como que... O sea, y... Esa madre te genera 500 mil veces más emoción que la puta pelea final del Horizon, güey. Así la pelea final del Horizon es... Soy un Totonaca, voy a pelear contigo. Sí, señor Totonaca, tú lo viste, ¿verdad, Bridge? Sí, güey, señor Totonaca no dura nada. La pelea de Totonaca es horrible, Bridge. Lo peor es... Bueno, no sé qué tan fácil fue para atrás, pero de cuentas, ya ves que lo podés rodar y mágicamente en tu área había... Totonaca explosivos. Además dándole vueltas en círculos, hola señor Totonaca. Y lo más lo crevías con las flechas triples cuando tienes la habilidad de cargar tres flechas, no estás cargando y cargando, y ahí se queda el B. Y todavía lo peor, lo peor no es eso. La verdadera batalla final cuando... ¡Ahí vienen todos! Y dices tú a la verga, y agarras una pinche tirabolitas, güey, y estás ahí... Y ya, se acabó. ¡Se acabó, güey! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! Y para acabar, sale la emoción, se roba dentro de Crash Bandicoot 3, güey. ¿Recuerdan cuando Aku Aku se escapa de las ruinas? ¿Y se va volando un espíritu negro? Ese es el final de Araki. sí es cierto, tienes razón! Ese es el final del... Se robaron el opening de Crash 3. ¡Ay, Nomás faltó que se riera así el espíritu. Y que saliera otra mascarita y que dijera... ¡Oh, no! ¡Aku, Aku! ¡Aku, ¡Mascarita sagrada! ¡El uca uca! Tienes que decir una referencia a la lucha, como tu mamá del octagón, cabrón. Ah, es que el octagón es el santo de todos los patrones de la lucha libre. Oye, el último comentario es de Víctor Ignacio Machuca Farías, nuestro amigo Víctor de Chile, güey. Es mi primo. Y dice, ¡Excelente programa! Estoy bien prendido con mi mamá al once, con mi mamá al once, Gongo te la comes, cabrón. Con patatitas. Este, pues un saludo al Víctor. Y sí, mi mamá al once se ve que viene con Tokio, Japón. A ver, hay un... Hay un comentario en la grabación en vivo durante los VGA 2017, cabrón. Y es un único comentario. ¿Sabes qué dice? Dice, Don Pato nos dice, un shot por cada morra que le gusta al mono. ¡Lol! No, pues van a morir. Oh, pues de quién caiga, hombre, así soy. Soy de vista rápida, cabrón. Pero bueno, este, decoración de condominio, cabrón. Pero bueno. Pues ya está, gente, eso fue todo en el Limit Break podcast, con, con, con gente triggeriada por lo de la PC. Por lo visto, va a seguir causando polémica, ese pedo de la PC y las consolas, y va a seguir durante mucho tiempo. Y, eh, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Pero no sin antes mandar saludo a la gente que está en el chat, que estuvo durante, ¿qué, qué, qué llevamos ya? Dos horas cuarenta y tres. Dos cuarenta y tres. Dos horas cuarenta y tres minutos, para un pinche podcast que iba a durar menos de hora y media. Pero bueno, tenemos a nada más y nada menos que Arturo Ibañez Valdés, Si te soy sincero, Extradart, Javier01123, Omar Acuña Varona, Dave and X, Memo Acuña, Nanachi, Sebas Tengo, Tengo una homilia, Necrofilia, Farías, Deadpool, El Pollo Loco, Green Storm, Blast Square, Don Pato, Braulio Narrador, Vikuriboxu, Kosó, Ed Ornelas, Walterco, El Cocanacho, Esteban A.S., Antonio Gaitán, Vinci Santonio, Lesnica, Niraktakaj, Son Razager, Aram Guzmán Solís, El Roque Peña, Un saludote, Chaka Crispi, y Dead. A todos ustedes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en vivo. Espero que se las hayan pasado bien en las Christmas y que se lo pasen súper bien en el año nuevo y pues nosotros nos vemos hasta el siguiente año aquí en el Limit Break Podcast, cabrón. ¡Oh, no, 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 no! Hay que de hecho... ¡Oh, no, mamis! ¿Qué? ¿Qué pasó? El 31 de enero, el 31 de diciembre se cumple aniversario del Limit Break Podcast. Sí, grabamos el 31, no está mal. 31 del 2014, wey. Del bla, bla, wey. El 2015, 2016. Tres años haciendo esto, cabrón. ¡Guau! ¡Feliz aniversario! O sea que el Sebas ya está a punto de cumplir dos años con nosotros, ¿no? En el Limit Break. O un año. ¡Un año! ¡Sebas! No me acuerdo cuando entré. Como alá entró el Sebas. Fue cuando... ¿Cuándo se le pirateó al Adrián? No, primero entró el Brochas. Me acuerdo que el Brochas entró cuando... Entró a volada. Ya ves. Ajá. Entró como al tercer o cuarto capítulo. Yo me acuerdo que lo invitaste cuando reseñé, si mal, no me acuerdo, wey. Este juego de Xbox de la Fanta, ¿cómo se llamaba? Ah, no, Fanta Man. No, no lo acuerdo, pero sí me acuerdo que lo reseñaste. El de la Fanta. Ah, el Sunset. Ah, el Sunset Overdrive. Y Sebas lo me hiciste ya mucho después, ¿no? Sebas entró como al año y medio. Sebas entró cuando el Adrián ya dijo, yo ya soy jugador de juegos. Sí, cuando el Adrián ya no pudo, sí. Cuando el necio ascendió a un dios. Y el dios chilo de la luz. Dios chilo de la luz. Le pegó el ultra-instinct, wey. Ah, por cierto, escuchen. Si les gusta el contenido que hace el buen necio, que por cierto, ahí estuvimos en el cafecito con el gongo. Escuchen Cochinero Big Time. Es un podcast. El CBT Podcast. El CBT Podcast. Que Adrián hace con el buen Schneider. Que, pues, era de estas personas que estaban en el Escuadrón de las Víboras. Y es un podcast de música, pero no de música... No de música, este... Friki. O sea, es música... Música de verdad, cabrón. Música que le gusta. Música de verdad. Música que existe en el mundo real. Es música anormica, cabrón, ¿no? O sea, música para... Para gente normal, pues. No sé si eso se escuchó bien, pero... Música que le gusta, básicamente. Es música para gente... Es que no sé cómo llamarlo, wey. Pero no es música ni de juegos ni de anime, pues, para que me entiendan. Es música normal. Y está muy bueno. Están muy buenos los comentarios que se avientan ahí el Adrián y el Schneider. Y la neta, vale la pena que lo bajen. Vale la pena que lo descarguen. Lo pueden encontrar como CBT Podcast en E-Vox. O Cochinero Big Time. Y también pueden seguir al Adrián en su página de Facebook como Adrián FGS. No, Necio FGS. Y también hay una de esta nueva productora que tiene él que se llama Proimp. Proimp, o Producciones Impetuosas en Facebook. Ahí lo pueden seguir para que descarguen sus podcasts que están muy, muy buenos. Y nosotros ya nos vamos. Escuchen el Angry Monkey Podcast. Hoy van a hablar... Esta semana van a hablar del embarazo de Rinoa. Y este... Del embarazo de Rol, mano. Del embarazo de Rol, man. ¿Tú qué sabes? Que este es un embarazo que no había... Y clickbait, güey. Y clickbait. No, hay que aventarnos... Ay, espérame, espérame, espérame. Espérame, por favor. Nos vamos a ir con un clásico. Porque, pues, ya es el último programa del año. Entonces nos tenemos que ir... Nos tenemos que despedir con este clásico, perdón, de la filosofía mexicana. Ah, sí, güey. Disculpen porque mi celular es lento. Y ahí les va. Silencio, voy a quitar la música. Ahí va. No se dan cuenta de que lo que conocen como pasado es solo una ínfima fracción que les tocó en un mercado marginal de un nicho. Gracias. Hola, chas. ¿Qué nos dejas? Ya no quiero vivir, ya no quiero estar en este podcast. Te, 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 te... Vamos a ver. Reflexione. Este es un prefúrido.